Fernet con Grego vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos Fuerte el aplauso para Eyal Moldaski que hoy está en Fernet con Grego Yo estoy muy contento, estamos en este momento en el barrio de Villacrespo ¿Por qué decía la dirección? La calle Suriarte, si quieren saber, los que me iban a secuestrar No, estamos en la embajada, lugar hermoso Quiero pedir un aplauso para estos productores, para este estudio Porque de vuelta hay una tercera cámara viejo y estoy contento Se ve que me quejé tanto de que no había una cámara ponchándome Que dijeron vamos a darle a este narcisista de mierda a su cámara Brindemos Eyal, gracias por estar acá Por favor, gracias por invitarme, estoy muy contento Homero Me escribió cuando estaba viniendo y me dijo decirle que me invite Bueno, sí, re contra En orden de... sería increíble Natalia ya vino como cuatro veces Ah, ya vino varias Y la última yo Tiene el récord de veces aquí Tiene cuatro con momo Algunos en grupo, pero como amiga digamos Pero realmente como sería increíble vino hace nada Yo vi un rato de esa nota Vi el momento que habla de nosotros que fue muy amorosa Me gustó, está bueno para arrancar por ahí Me gustó esto que dijo Y lo vi cuando fui a ver el programa de ustedes Y después lo hablé con ella la semana siguiente De esto de que tiene un voz un sostén total Es lindo eso, bro Es muy lindo, la verdad que fue muy lindo cuando lo dijo Sí, no sé, yo no tengo otras experiencias En hacer un programa diario Entonces para mí era todo una incógnita Y aparte con Nati Digo, arrancamos Arrancamos cuando Olga estaba empezando Cuando también era una incógnita que iba a pasar con Olga Ahora estamos muy bien y estamos muy contentos Y todo es felicidad Y todo parece que estaba predestinado Para salir bien Pero la verdad es que cuando arrancó Olga Teníamos miedo Porque un par de streamings habían arrancado Y bueno, estaban peleándola Viste, se estaba armando No estaba tan claro Cómo venía la cosa Yo tenía una tranquilidad muy grande Que era, para mí teníamos dos tanques terribles Que eran Migue y Nati Dos bestias que yo veía El arrastre que tenían Lo veía en los posteos de los días previos Viste, tal vez yo no Como que algo estaba pasando Algo estaba pasando Algo estaba pasando Y yo no terminaba de dimensionar Con Migue sí Porque yo a Migue lo seguía De últimos cartuchos y tal Y entonces yo tenía, digamos Un vínculo afectivo con el humor de Migue Y con lo que me imaginaba Que podía pasar Pero con Nati No lo tenía tan claro Porque con Nati no había tenido mucho vínculo Nos habíamos, sí, visto en su programa En Luzu Yo sentía que habíamos pegado Muy buena onda En mi columna Y que ella era una piba Muy piola al aire Para construir charla Porque va al frente Porque opina Porque se mete Entonces me imaginaba Que algo de eso Pero yo no entendía Cuánto Nati movía por sí misma Y cuánto la iban a matar Por su decisión Y la verdad que es una bestia O sea Sí, como Yo creo que nosotros Por lo menos hablo de los colegas Y ni hablar del público Que por suerte Le da menos bola a eso Pero como colega Creo que muchos nos olvidamos De que no fue fácil lo de ustedes Yo me acuerdo que Nati Diciéndome Amigo, vamos a arrancar mañana Ocho de la mañana Me estoy hablando Siete de la mañana Para mil personas Que inevitablemente Para su contraste De venir de un programa Que habían 50, 60 mil personas mirando Era un riesgo enorme Y que Bárbaro con el programa de Miguel No estoy diciendo Que nos ayudó un montón Miguel es un capo De repente sabe lo que pienso de él Pero Seguí siendo el programa Que va antes O sea Si la gente quiere Prende a las 10 Y prende a las 10 Total Y se sentía eso al principio Y aparte vos arrancás en cero Que parece una pelotudez Y una obviedad Ahora ya tenemos Paraíso fiscal Y arrancamos en 15 mil personas Que es una fortuna Pero vos prendés el canal Esto quiere decir Que vos arrancás en cero Quiere decir que vos ves Todo ese progreso Que obviamente Es mucho más rápido A nivel volumen Que cualquier otro horario Porque Pasás de cero A Primero a 5 mil Después a 7 mil Algún día llegás a 15 mil En donde estamos hoy Que es mucho más Pero Pero vos arrancás en cero Y vos ves Que no hay nadie O que hay 200 personas Que Que igual Digo Para mí era un montón Y yo estaba feliz Pero bueno En el caso de Nati Sí, sí Ahora debemos tener ese número Porque no tengo ni idea Pero digo No, pero digo Claro Pero en la comparación a eso Para mí era un montón Pero yo estaba feliz Yo, vos me decías A mí me decían 400 Y yo te decía Una fortuna Pero Nati Le había sacado tres ceros A su cálculo ¿Entendés? Entonces Me imagino que es una decisión Y aparte A veces uno se olvida Yo creo que uno deshumaniza A las figuras que consume Todos tenemos esa tendencia Que consume por todos lados Por la tele Por las redes Y por cualquier lado Y pareciera que Nati es Bueno Yo tengo como Todas mis teorías Alrededor de Nati Y del concepto Nati J Pero entre muchas De las cosas Que encierra Nati J Concepto Y no Nati J Persona Es que se olvidan Que Nati es un ser humano Que toma una decisión Rejugada Que es cambiar de laburo Con toda la ansiedad Que implica Renunciar a un laburo Arrancar un laburo nuevo Empezar a conducir Renunciar a un laburo Que era tipo Un éxito monumental Y el momento En el que no se baja nadie Y que lo sigue siendo Digamos Son un tanque terrible Y tiene una comunidad De la puta madre Y la verdad es que Encontraron algo tremendo Muy difícil de construir Como quedó claro Y es como que a veces Hay una línea De enojarse con Nati Bueno Pero vos No sé qué Como si no hubiera Ahí una persona Tomando una decisión Personal Riesgosa Que si la pifias Te quedas afuera de todo Porque anda Después no podés ir A golpear la puerta Y decir Ay me salió mal Vuelvo Y yo la veía a Nati Y decía Guau esta piba Está realmente haciendo Un laburo personal De cambiar Y de buscar algo Y ella ustedes Porque como líder de equipo Tampoco se lo podía transmitir Mucho a ustedes Eso Es una gran líder Es muy difícil ser líder En general En la vida Es muy difícil liderar equipos Porque aparte Liderar equipos Tiene un problema muy grande Que es Se trata mucho más De gestionar frustraciones Que de gestionar éxitos Y construir un equipo de cero Cuando nos juntamos Con Nati y Leti La primera vez A sacarnos las fotos Éramos tres desconocidos Claro Sentados en una habitación Mirándose la cara Diciendo Qué carajo vamos a hacer De qué vamos a hablar Y qué vamos a hacer Si alguno dice algo Que el otro no quiere escuchar Que también es algo difícil Entre desconocidos Es difícil entre conocidos Imaginate Pararle el carro A alguien Que ni conoces Y para mí era Era algo Era algo Que estaba Que era interesante Que era importante Que Nati fuera conductora Que sea mujer Que haya tomado la decisión Me parecía Que hacía sentido Con el momento de su carrera Sí, era merecedor Completamente Completamente Y ella se bancó cosas Lo hablamos acá el otro día Cuando me pusieron a conducir Que no tengo drama En decirlo Ella repió La misionada Te lo parecías Pero en parte En la puja Entre Grego y Nati En su momento Fue porque yo era chabón Total Y hay algo Decía recién De ella siendo líder Que dificulta esta cuestión De que Ante la duda Siento Acá más se va a enojar Con mi hijo Por lo que diga Pero bueno De que en un grupo Hay algo que se tiene que resolver Hay una duda o algo Inevitablemente Muchas veces pasa Por lo menos En los medios Que se mira el chabón Como en esta cosa Como acto reflejo Que está mal Y hay que Ahí como Codearse un poquito Es difícil Yo lo veo mucho con Galia Yo lo veo mucho con mi hermana Ser mina es Un laburazo extra Muy difícil Bueno lo dijo Nati En la carta que leyó Digamos Uno A veces ni registra Que lo mismo que A un chabón le decís Como opinión A una piba Se lo decís Como una bajada de línea Y es un cambio Muy boludo Pero es verdad Yo la veo a veces Como ella siente Que no es parte De la discusión Y lo veo mucho Con mi hermana Es que es una piba Que tiene una personalidad De la concha de su madre Y un carácter Tremendo Pero que igual Tenés que traga los codazos Y un tipo mediocre Tiene el triple De visibilidad Y de chances Que una mujer talentosa Y la verdad Es que yo no conocía a Nati Pero bueno Yo sí creo Que en el mundo Digamos Hay ciertas respuestas Que uno puede elaborar A lo largo de su vida Para tratar De justificar cosas Y el éxito Es una de ellas No es la única Pero cuando algo Tiene éxito A mí puede no gustarme Pero si algo tiene éxito Bueno eso es una respuesta En el mundo Si alguien Que a mí no me gusta Llena todos los teatros Del país Yo entiendo Que algo está pasando Que tal vez yo no lo entiendo Y con Nati A mí me pasaba Que yo no la conocía Nati No era una persona Que yo tenía cercanía No era una persona Que yo había consumido Lo que hacía No era lo que te pasaba Con Migue A diferencia de Migue Pero si tenía una sospecha Que es bueno Una persona que hace 10 años Que está haciendo esto Y sigue acá Hay algo que yo no me enteré Y efectivamente Es una persona con talento Es una persona muy buena Para tener al aire Es una gran compañera Es una gran compañera Fuera del aire Ya a esta altura Obviamente tenemos un vínculo Con Nati Nos contamos cosas Hablamos el fin de semana Que estuvo angustiada Y yo le cuento también Cosas que me pasan a mí Y ya tenemos una relación Que tal vez tuvo mucho que ver Con su decisión De empezar a tomar mate Que nos unió De una manera muy personal Pero Como amiga Manejo una intensidad peculiar Está bien Tiene sus tiempos No lo digo como un palo Va un paráxido Yo creo que tiene O sea Cuando tiene ganas de hablar Te contesta Cuando no tiene ganas de hablar Te queda un visto terrible Ok, ok Y aparte me caga pedos Porque Porque me dice Que Que no desarrollo lo suficiente Cuando ella tiene ganas de diáloga Como que me dice Que tal El fin de semana Llego bien Y me dice No, bien no Audio Dos minutos Todo Que pasó Y le digo No pasó nada Algo pasó Siempre algo pasó Porque un poco así Realmente ya procesa el mundo Porque lo construye el aire Y te paré Por eso para mí Es la número uno En el streaming Claro Exacto Que hay que hablar Por hablar el pedo Para mí Otro que hace eso Muy bien En Icochiato Hay algo de que Desmenuzar la narrativa Exactamente Para hacerla interesante No por hablar Que Natalia lo reconta Tiene a tele De un chape con un pibe Te pula 40 minutos Y le tiene así Total Y es una habilidad Y yo vi mucha gente Que tiene dificultad Para pasar de una cosa a la otra De un video de Instagram Al teatro De un chiste A una narración Hay gente que tiene habilidades Y gente que no Nati es una gran persona Para el streaming Porque es una gran persona Para el aire Porque es una persona Que habla Que te propone Que te escucha Que le interesa Lo que decís Que trata de respondértelo Entonces Es una gran compañera Y yo te digo Yo lo veo Veo a veces Invitado Gente Incluso conmigo Como a veces te vas Te vas Viste que te disocias Porque te distraes Por nada Y necesitas una persona Como Nati Que esté hablando Que esté llenando Y que esté conectada Con lo que está pasando Y lo tiene Más allá de todo el cariño Que ya le tengo Y todo el amor Que nos tenemos ahora Extracurricular Sí creo que es una persona Muy buena al aire Y es una compañera Muy buena al aire ¿Y cómo estás vos? Porque hablamos un montón de ella Como de cómo te encontraste Con este espacio Donde te escuchaba hablar Con mi compañera de Laura Y decías que Es mucho más fácil Decías Me gustó algo Dijiste El laburar un programa diario Es un poco el camino A la decepción Sí Porque claro Vos fuera de joda Te lo he dicho Nos cruzamos en un chico Muy peculiar Que tuvo que ver con el cabello Bueno Había gente acá Involucrada Le mandamos un saludo Es verdad Vos fuiste Jesucristo Ese día Te sacrificaste Por los demás Bueno El Huguito Que debe estar viendo La nota También recibió algo A cambio de ese chivo Harry Cobry Que lo pasan seguido ¿Sabías? Ah sí Nunca me lo crucé Yo me he dicho tampoco Me entero por la mamá de Lugo Que me dice Está bien el cable Y está de vuelta tu amigo Hermoso Hermoso Y me acuerdo que era No sé si el furor Porque ya estás un montón Lo que está pasando Con tu Instagram Pero que te dije Bueno me impresiona Realmente los números Que tenés Reflexión Lo que vos lograste Aparte hablando de filosofía Uno realmente Es para aplaudir Pero de repente Ese vídeo Que está pensado Estudiado Editado Tiene una especie De sostén O de coraza Que el vivo De repente Todos los días No la tiene No la tiene No la tiene A veces El otro día hablaba Con mi prima Con Maga Que ahora está escuchando Sería increíble Y me decía Como bueno No entiendo Si hacen personajes O si esto es realmente Ustedes Yo le digo Mirá Obviamente que uno Transforma cosas que cuenta Porque sentís que te sirve más Contarla de una manera Porque querés cubrir a alguien O por lo que sea Porque exagerás Porque la exageración Sirve al aire O demás Pero si estás todos los días Dos horas al aire Con gente mirándote la cara No le podés mentir De lunes a viernes Dos horas Y que no se den cuenta No existe ¿Viste? Uno genera una intimidad Yo la generé En su momento Una intimidad muy loca Porque vos te sentís íntimo De alguien que no conocés Como a mí me pasaba Escuchando la radio Y como calculo Que le pasará gente Que te escucha todos los días Pero si es un camino a la decepción Porque Instagram Es una terrible mentira Es una cosa Recontraeditada Pensada Yo encima Mis videos Los repito de memoria No invento nada Escribo todo lo que voy a decir Y los repito Leo Armo el guión Y repito No digo nada Que se me ocurra en el momento Entonces imagínate Todo lo contrario En el vídeo Estar hablando todos los días Y sí Era una poronga Y yo estoy de acuerdo Mirá Si no te vas a dar cuenta Que yo al final Era un ser humano Que era aburridísimo Por momentos Y está bien Pero Si no Digamos allá del chiste Y la falsa No la falsa modestia De que hay algo de verdad En que la diferencia A nivel calidad O contenido Bueno va a ser más grande La gente Entiende el contexto Y el contexto Genera la genialidad Porque también Cuando vos metes un gol En vivo A las 8 y cuarto de la mañana Este es el pibe Que yo le dije a seguir ¿Se entiende lo que voy a ir? Como en la comedia En el estándar Siempre dicen Todos tienen 15 minutos buenos A mí me gusta el comediante Que tiene 3 shows De 2 horas buenos Totalmente Y ahí también se ve eso Y por eso la gente compra Y por eso lo hacen Lo bien que lo hacen No y aparte Yo sí creo que Hacerse compañía Es aburrirse a la vez ¿No? Digamos Yo creo que sí Claro Si vos me decís ¿Cuál es para mí Un buen programa? Un programa que está ahí ¿Viste? Que me hace Mientras yo hago cosas Como a veces Que me pongo series Y no las veo Mientras me muevo por la cocina Saco la ropa del tender Y vi la película Sí la vi No le presté atención En ningún momento Pero más vale que la vi Pero te acompañó En ese proceso Y a veces uno necesita Compañía Hay cosas que ves con compromiso Yo Succession La serie Me sentaba en el capítulo Sabía que tenía Y apretaba atención Pero cuando Pero algunos programas Y sobre todo el programa De las 8 de la mañana Y necesito que digas Pelotudeces a veces ¿Viste? Necesito que Que estemos arrancando Tranquilos Yo también estoy arrancando A las 8 de la mañana Yo también me levanté 6 y media Que me levanto Con una tristeza En el corazón Que no te puedo explicar Entonces Nada Esa desilusión Es la normalización Del personaje Pero también Hacerse compañía Espectacular Me encantó Sentías que Yo te vi bastante Vos Tuviste en Red Flag Nadie dice nada Tuviste bastante Luzu Desde que fuiste ahí Te diste cuenta Che me gustaría entrar En alguno de estos Porque iba a decir tanques Pero cuando vos entraste En Olga No era un tanque Era un proyecto Y era ganas Había ganas Yo le tenía Sentía que tenía potencia Obviamente Yo consumía Yo escuchaba Mucha radio de chico Todo el PL Toda la secundaria Me la pasé Escuchando radio Pero que En mi casa Me la escuchaba Todo el día Y me iba en el bondi Con los auriculares Y volvía Y escuchaba O sea Ese hábito Lo tenía ¿Te veías ahí O solo lo tenías? Ni en pedo Porque no me imaginaba Que mi carrera Iba a ser para eso Pero sí tenía Como esa cosa De uy Qué lindo sería Haber sido parte de esto Pero imaginate Que me metí en Poana A estudiar filosofía Y dije Bueno No se pudo No es por ahí Pero la cosa De la cosa diaria Y del tipo hablándome Y yo escuchándolo Y pensando Qué copado este flaco Cómo me gustaría Estar ahí con él O ser yo El que cuenta algo Si lo tenía No era parte De mi plan Claro No lo querés posible Lo decís mucho a eso Y me gusta Me da hasta un poco De envidia En mi caso Esto es una charla Entonces cada tanto Voy a hablar de mí Claro Hablamos cuatro años De este formato Y lo sigo aclarando Siempre al revés Como esa cosa De vocación De muy chiquito De tenerlo muy claro De ir en busca De un objetivo Me parece más lindo Cuando Sí es más lindo Distinto Y te digo Hasta un poco envidiable Porque siento que hay Un poquito menos de estrés De esta gente Que se choca De alguna manera Lo pongo muy entre comillas Obvio Con ciertas pasiones Con cierto éxito Pero hay algo Como si en algún lugar El plan ese estuviera Porque hoy he ido Moldaz Que yo te escuché decir Con María Laura Santillaz Que todavía no sabes No te podés delimitar O definir qué es lo que haces Y para mí Hacés de ellos No sé si se entiende Como que es una Un chabón Que Ponle de que estás acá Que yo te he tratado De hablar inteligente Hasta cambió mi postura Por la joda Quiero decir palabras Tipo por ende Como estar Más o menos A la altura De la culpa En serio Como Y eso Traído a un ambiente En el que Perdón Que se enoje nada más En donde no hay tanto de eso Es algo como propio Original en sí mismo Puede ser Puede ser Mirá A mí me da envidia Al revés Me da envidia En tu caso Me da envidia A la gente que siento Que tenía un proyecto Y lo encuentra Y organiza alrededor Porque yo siento Que el caos De no saber Qué garcha hacer E ir rebotando Y sobre todo Y sobre todo Cuando estudiar filosofía Que con todo el amor Que le tengo A Puani A la filosofía Y a toda la gente Que hace filosofía Muchos de los que estamos ahí No sabemos bien Para dónde vamos a arrancar Después de que salgamos De la facultad De hecho De hecho Una masa queda en el camino Yo creo que en parte Por esa dificultad Y es intimidante No verla ¿Viste? Claro No la ven Te cagás un poquito en las patas Porque decís ¿Qué voy a hacer? Estoy estudiando algo Que es re largo Todo Y no sé qué No sabés No sabés a dónde termina No sabés vos Qué querés hacer con eso Es 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 jodido Entonces Obvio que estoy feliz De rebotar 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 Caer en un tanque Como este Estar haciendo algo Que me gusta Que le va bien Y que estamos todos contentos Y estamos en Disney Pero Pero no sé Si yo estoy contento De no haberlo De que no haya sido un plan De que me haya pasado Creo que que me haya sucedido Así como Como se dio Me da algunos anticuerpos A No comerme algunas curvas Que tal vez son Son jodidas de la exposición Pero por fuera de eso A mí me gusta mucho La gente que sabe que quiere Y me parece que un mal plan Es mejor que ningún plan Y yo un poco No tenía ningún plan Y eso para mí Es una sensación Hoy un poco lo tenés Ahora Ahora se empieza a armar Ahora vos me decís Bueno Es como lo que hablaba Con mi viejo Cuando mi viejo empezó A ir a Calle Corrientes Y yo empecé a laburar Con él fijo Los primeros dos años Era Si mañana Esto se interrumpe Ya fue Nos cagamos de risa Escúchame A donde llegamos Terminamos en Corrientes Fuimos la de Susana Valió la pena Tu viejo vendía ropa Estábamos en once Yo estaba en Puan Estamos acá Esto es Al tercer año Dejó de ser un chiste Al tercer año Que está laburando de algo Y que ya te está organizando La vida Y que ya tenés cierto Bueno ahora quiero que el año Que viene hagamos esto Y que estás planificando Si el día de mañana Dejás de vender ticket Y te bajan la obra Ya no es tan gracioso No estás para que se corte Claro Acá pasa algo parecido La verdad que cuando Se aceleró La vida en redes En post pandemia Me parecía un cago de risa Me parecía caído del cielo Olga también Me pareció caído Viste como una cosa Que esperaba Que quería Pero que no me imaginaba Que me pase Y el año que viene Ya no me va a causar Tanta gracia Si tengo que Si todo se termina De a poco Empezás a diagramar tu vida A partir de las cosas Que te pasan Pero bueno Esa es Eso Hasta ahí Muy random la pregunta Pero tengo ganas De contestar ¿De dónde nace? Es como el pibe Que fuera de juego Que le pasa una pelota Y juega bien al fútbol Esto de tu lado pensador Fuera de juego Tan pensante Viene estudiando la carrera Chusmié por ahí Que de colegio te iba bien Pero no tan bien Que de hecho Te habías Llevado filosofía Un ladri en el colegio Una mierda de estudiante Uno hubiera pensado Que eras un nerd total No Un burro absoluto Un mediocre total Mentira Te lo juro por Dios Pero que Pero hoy Lees Hoy leo Siempre leí Toda mi vida leí Pero no necesariamente Lo que había que leer Para que te haya ido en el colegio No Al revés En el colegio me iba mal Porque primero y principal Soy un enorme procrastinador Segundo soy un tipo Sumamente desorganizado Entonces Yo era el pibe Que caía Pero me cuesta creerlo Porque lo tenías Si tu hobby fuera Hacerte la paja Y jugar a la Playstation Lo entiendo morejano Tu hobby de alguna manera Iba por algo Muy fácil Aplicable Que te vaya bien En la escuela Claro Pero no para la escuela Yo leía Leía literatura Leía libros Leía mucho Muchos libros De eso leía mucho Pero en el colegio Era muy ladri Estudiaba un día antes Me olvidaba Exámenes Todo el tiempo Me olvidaba Parciales Llegaba y estaban Todos preparados Yo no había estudiado Un carajo Me llevé materias Varios años Me llevé filosofía No, no No fui un buen estudiante En absoluto Pero ¿Por qué filo se dio? ¿Por qué se armó? Bueno, un poco Para mí sí Por la lectura De toda la vida O sea, sí Esa predisposición existe Un poco diagramada Por mis viejos Por mi vieja Que leía mucho Y que tenía mucha obligación Ahí ¿Te acordás de un libro De un tema De algo Que a vos te de repente Hizo Para la filosofía Ponte a pensar De decir Che, boludo Esto me llama la atención Como a vos te le podés Llamar la atención Mirar la premia Siempre me Siempre me llamaba Mucho la atención La gente Que Que tenía una data Intelectual distinta Desde Sherlock Holmes Hasta Los libros de Vargas Llosa O de Aguinis Que tenían esos personajes Que el héroe Su única habilidad Era que era más inteligente Que el resto Claro, viste Como que Lo que tenían Era que la gente Discutía Y se iba enojada Sí, sí O que Sherlock Holmes Resolvía A partir Y no hacía nada Eso siempre me dio Mucha envidia Y me parecían Grandes personajes Grandes héroes De la cosa Sí Hubo un momento Que me hinché mucho Lo huevo de leer Y sí Me acuerdo perfecto La sensación En cuarto año Del secundario De ver a mi profesora De filosofía Y decir Esta mina Juega en otra liga A las cosas Que yo alguna vez Escuché Y de sentir Una admiración Muy muy grande Por eso Y después sentirla Y después sentirla En Puan Cuando fui a la carrera Y con esa Vos llevaste la materia Llegué a la materia Pero como un caballo Y fuerte Y la admiraba Un montón Mirá que loco No venía de la mano No, no Rendirle homenaje Digamos No le rendí un carajo No, no Rendí como el orto Pero me saqué Te metí Como que te diga 4, 2, 2 O sea Unos números Muy defensivos Escuchando la de ella Hubo algo tuyo Que hizo un click Sí Sí había algo De leer Leer filosofía Y escucharla a ella Y decir Bueno Esto es Esto es distinto A cualquier otra cosa Que vi Porque también Más allá de ser Un mal estudiante Sí en general No me resultaba Particularmente difícil Nada de lo que leía Y la filosofía Por primera vez Me había resultado También hay algo Medio aleatorio Te cruzas con un profesor Pasan las cosas Viste No es que todo Es una gran Epifanía Pero leer filosofía Y decir Bueno Esta data Esta gente Está en una Está en una rara Esto no se parece A otras cosas Que leí Esta gente Lo llevó muy lejos Me cuesta un poco Entender Qué carajo Están queriendo decir Y eso me resultaba Muy atractivo Y después En la carrera Lo confirmé Viste Hay algo De escuchar Hablar a los profesores De filosofía Que decís Yo no te puedo creer Que un tipo Hable así en el mundo Viste Yo no puedo creer Que esta gente Se exprese de esta manera Que este sea El vocabulario Que tienen a disposición Para decir lo que quieren decir Me resultaba alucinante Viste Los escuchaba Y decía Estos tipos No son normales Dios Qué hay que hacer Para hablar así Quiero ser como ellos Claro Que a la vez Digo También Había algo Había algo que me volvía loco De Fontana Rosa De Casiari De toda esta gente Que era Todo lo contrario La facilidad que tenían Para decirte Con palabras muy fáciles Y muy sencillas Sí Cosas que te penetran tanto Claro Cosas que te partan a la mitad Viste La frase de Fontana Rosa Que le decías a tu hijo Que los amigos Se pongan contentos Cuando llega Boludece Que no necesitas Ir a leer griego antiguo Para decir algo Que digas Esto es lo más sensible Sí, pero se conectan Recontra Con tu clase de filosofía Son filosóficas también A veces sí A veces sí Es que sí Porque para mí también eso Hay algo que es Yo la filosofía la entiendo Y la estudié siempre Como un orden muy cotidiano Viste Para mí no era Bueno, chao Me voy a estudiar Si Dios existe o no existe O si hay vida después de la muerte O qué es el alma Para mí es Cuál es el marco teórico Con el que viven las personas En el mundo Por qué las personas Se vinculan de esta manera ¿Qué siente un tipo Cuando se le muere un amigo? Cuando conoce a alguien Cuando se enamora Cuando siente angustia Una cosa muy cotidiana Y muy terrenal Tengo mil preguntas Y esa es otra frase Que digo siempre Cuando la estoy pasando bien Una nota Y a la misma vez Por mi inseguridad Pienso algo Que lo quiero llevar A una pregunta Que es Una parte mía Quiero hacerte mi pregunta Quiero quedarme acá Y me sale el lado mío Productorio Pero será medio aburrido Para la gente Me generas Yo siempre me pregunto eso Cuando digo cosas Esa duda Como vos lo tenés más a mano Te quería preguntar eso Y como Preguntate ¿Qué pasa con la filosofía En la modernidad hoy? Porque de repente Decimos El día del filósofo Y es casi como dijéramos Es el hombre araña O sea Es como rarísimo Es raro Y en una modernidad Que se está dejando Como usar Casi que la educación tradicional De que todo tiene un fin práctico Viste un curso de tres meses Para que hagas esto Obvio Para que Bueno ahora te acontes Los tiktokers Que quieren que ganes plata Y de repente Algo que De fin de práctico Son casi nulos Y que tienen que ver Con una manera De entender el mundo Con entender unas bases Que pueden ser Re cotidianas Pero también pueden ser Re profundas ¿Cómo ves La filosofía En el mundo de hoy vos? Es que pienso Que la filosofía Tiene como todo Se abre sus caminos Si vos me decís Estudiar la carrera Bueno eso es para poca gente Porque Porque hay poca gente Que tiene ganas De atravesar Lo que implica estudiar una carrera No filosofía Cualquier carrera en el mundo Vos estudiaste la tuya Digo historia Digo Toda la gente Que estudió una carrera Sabe O ya descubrió Que es un proceso Arduo Jodido Yo estudié historia Y éramos 12 Y en economía Habían 50 Bueno En filo arrancan 200 Y terminan 8 Yo no entregué la tesis Entre ellos Entonces ni siquiera Estoy en esa cuenta Es jodido Pero ahora La filosofía Como fenómeno Que le pertenece O no a la sociedad Bueno ahí se vuelve Todo mucho más laxo Y para mí la respuesta es Que es algo que dije Muchas veces Las preguntas te esperan Viste Para mí la gente Se hace preguntas siempre Ok banco O sea Yo no pienso Que haya nadie en el mundo Que en algún momento No se siente al borde de la cama Mire para abajo Y sienta que la cosa No se arma Y la filosofía Y eso es filosófico Y ese es el principio De la filosofía El momento que algo No cierra bien La primera vez Que te falla Que te falla Una pieza del rompecabezas Digamos Y eso es algo Que le pasa a todo Que se muere un amigo Que te deja la persona Es cualquier cosa Es cualquier cosa Vos podés laburar en un banco O vos podés ser sociólogo Vos podés estudiar humanidades Tener nula sensibilidad Yo estoy seguro Que las preguntas te esperan Y la cosa es Si la filosofía llega a tiempo Para sentarse al lado tuyo De la cama Cuando estés en ese momento Y decirte Que vida de mierda Porque es eso Todo lo que tenemos Para decir al final Resumidamente No tenemos mucho más Pero es eso Es cruzarte con gente Que dedicó su vida A quedarse al borde De la cama Es eso la filosofía Es ese momento Para mí realmente tiene mucho Es un gran debate Cuál es el disparador De la filosofía Para mí hay una respuesta posible En ese momento Que no se arma En ese momento De enfrentarte A lo angustiante Que es la cosa Que no tiene sentido Y en algún lugar El mirarse Con la muerte Con el vacío Con todo lo que sea La nada Y eso para mí Le llega a todo el mundo No hay que hacer Ningún esfuerzo No hay que apurar A nadie El más mierda De tus amigos El más mierda De tus amigos Se va a sentar Un día al lado tuyo Y va a estar triste Por algo Y tal vez la filosofía Tiene Porque aparte Esa es otra cosa Que es La tristeza El dolor Son fenómenos Que no se pueden resolver No se curan Son cosas Que no hay nada Que nadie te pueda decir Nadie te puede decir Nada para que dejes De estar triste Lo único que hay que hacer Es esperar Que es una tragedia Esperar Es lo peor que hay El acto de esperar Es lo más terrible Que existe en la humanidad Y el dolor Y la tristeza Tienen un único remedio Que es la espera O sea lo peor Por lo tanto Son fenómenos Que no tienen cura Y que a lo sumo Solo aprenden A convivir con vos Y la filosofía Para mí Es una red de contención Una vía de escape Para lo otro Que se puede hacer Que es hacerte compañía Porque al final El tipo que está triste Lo único que necesita Es que alguien lo acompañe Y que le diga Esto que te pasa No te está pasando solo a vos Solo tuyo sucede Hay un club de dolorosos Y no te preocupes Que todos pasaron Por lugares parecidos No hay algo De salir de la soledad Que te pone triste Que te ayuda A empezar a recuperarte Y eso es un poco También la filosofía Pero después Nada Después ya es el camino De cada uno En vos siento que Hay una inteligencia Como abismal Te felicito Y después Hay como un talento A la hora de expresarlo Porque yo siento Que si yo acabo de repetir Todo lo que dijiste Yo recién te estaba escuchando Completamente embobado Te lo digo de verdad Gracias Y digo No es solo el contenido Como estar en la forma Sentís que tenés eso Te fuiste dando cuenta ¿Cuándo te diste cuenta Que de repente Tu manera Lo pienso en una boludez Voy a ir al grego básico Chamullándote una piba Hasta rindiendo un examen O haciendo un video Para Instagram Sentís que tenés ese don Para mí es el acto De leer boludo Es el acto de leer Es meter más cosas acá Para después Yo no inventé Yo no invento nada De lo que digo De hecho casi todo lo que digo Es una copia robada Completamente impune De gente que lo dijo Mejor que yo Y de gente que lo dijo Antes que yo Pero la gente No está yendo a buscar eso Un poco Un poco aprovecho De que nadie googlea Y a veces cuando me preguntan Le respondo Y también por eso Cito en los videos También por eso Pongo en el video A quien estoy citando Porque también Además de que quiero Que lo vayan a leer Es para que sepan Que yo no lo inventé Porque para mí Digamos Cada vez que uno Quiere inventar algo Corre el riesgo De inventar el paraguas De llegar al mismo lugar Que ya llegaron No uno Todos antes que vos Y hay gente Muchísimo más inteligente Que yo Y es eso Es leer Leer cosas Que te hicieron bien En algún momento Yo cuando tenía El corazón roto Me leí todos los libros De Juan Esclar Y muchos de los cuentos Y él tenía ese concepto De el club de los dolorosos Y así vas construyendo Obvio Tu discurso Al final Es original Porque es un collage Pero no es original En el sentido De que no se me ocurrió a mí Claro No, iba a decir Porque uno pone A Luján No seas tan humilde Y al Por esta cuestión De aceptar Para mí No hay nada de humildad Porque hay un laburazo En poder haber Compaginado Compilado Leído Y después expresado De una forma correcta Todo lo que estás haciendo Para mí Hay un mérito en sí mismo Y enorme Compaginás Compaginás Leés Repetís Se repiten los conceptos El laburo Sobre el dolor Sobre el amor Sobre la angustia Suelen pasar Por lugares comunes Y lo que pasó Es que el tipo Le dio una vuelta nueva Te dijo algo Que no habías leído Y ahí lo agregás Lo complejizás Pero se te va armando El core Digamos El núcleo De lo que querés decir A medida que lo vas leyendo Y se va repitiendo Y se te va formando En el corazón Lo que querías Lo que se te armaba Y además También hay una cosa Que es Para mí Cuando vos escuchás A alguien Decir algo Significativo En tu vida Te queda un poco Marcado Viste Yo vi una película Que sí Que ya la cité 500 veces Pero que me parece Espectacular Que es Los espíritus de la isla Los espíritus de la isla Es una película De un tipo Que quiere dejar De ser amigo De otro tipo Ese es todo El argumento De la película Es En cuanto a trama Una poronga Que difícil igual Turísimo Es difícilísimo Es horrible El tipo se levanta un día Y el otro no quiere verlo Y el tipo va a la casa Y el otro no le abre Y no entiende Qué pasó No pelearon No nada Viste Y está desesperado Se vuelve loco Le dice ¿Por qué no querés ser más Mi amigo? ¿Por qué no querés ser más? Explícame Y el otro no le contesta Le dice No me vengas a ver más No te quiero escuchar Y un día está en un bar Escabio Y este lo va a encarar Y le dice Loco ¿Por qué no querés ser mi amigo? Loco Explícamelo Y el otro le dice Porque quiero trascender Quiero dejar algo en el mundo Y vos sos un pelotudo Entonces vos me tirás para abajo Y yo me estoy tratando de elevar Y vos me tirás para abajo Le dice Yo quiero trascender Y lo que trasciende Es el arte Y él le dice Pues yo soy un buen tipo Y el otro le dice Pero nadie se acuerda De los buenos tipos La gente se acuerda De que hizo una pieza de música De que hizo una película Y el flaco El primero le contesta ¿Cómo que nadie se acuerda? Mi hermana es buena Y yo me acuerdo de ella Mi vieja era buena Y yo me la acuerdo todos los días Ser bueno Es una gran cosa en el mundo Y queda ahí La discusión Bueno se resuelve de otra manera Y para mí Es una gran discusión en la vida Ser bueno o trascender Si es que en algún momento chocan ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque cuando alguien En el mundo Logra registrar en un diálogo Algo sensible sobre la vida Para mí te queda guardado La frase de Fontana Rosa ¿Por qué te la acordás? Porque es hermosa Y esto es lo mismo Cuando vos leés cosas de filosofía Que te gustan Cosas sobre el amor Que te parecen lindas Que te parecen ordenadoras Sobre un fenómeno tan difícil Como el amor ¿Qué es el amor? Para Blastos Para Blastos es La sensación de algo profundamente mío En un total desconocido ¿Por qué te acordás de estas cosas? Porque cuando la lees Decís que lindo esto que acabo de leer No es que es un esfuerzo Es alguien que te está explicando Un fenómeno que es muy difícil de explicar Y por eso se te va armando Porque realmente te queda Yo tengo el hámster mío Tratando de anotar Todo lo que este ser humano está diciendo Lo más rápido posible Voy a volver a ver la nota Después Nunca vi un Por ningún grego Te voy a decir eso Esto lo voy a ver de vuelta Te quiero preguntar Como si fuera mi psicólogo Solo porque me quedó rebotando Si puedo Sí, pregunta todo Solo porque me quedó rebotando Cuando decías Hablabas de las cosas más feas En la vida Me quedó Bueno Un poco lo que acabas de decir Me quedó algo Que dijiste hace un rato De que la espera Es una de las cosas Como más terribles Tuve ahora como Teniendo que decir Que a qué stream me iba Toda una movida Bueno yo voy a estar en otro lado Pasaron mil cosas Ahora estamos viendo Si finalmente se resuelve esto de Olga Pero lo que Lo que más mal me ponía Era lo mal que yo manejaba Esa espera Siendo que tengo Ocho años de psicoanálisis Uno de la psiquiatra Es decir Si yo sé que la ansiedad La tengo que poder parear Si yo tengo La teoría Y si hay una respuesta La pregunta es ¿Qué puede hacer uno Para parear esa espera? Mira Para mí cuando estás En el eje de la tormenta Nada Sobrevivir 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 Este te hablo de haber tenido Como nunca en mi vida Hasta que esto fue hace dos Tres semanas Mi psicóloga Centro de mis amigos Y mi familia Por ahí un mes después De tener los ataques En toda mi escalera De ansiedad Siempre había escuchado Lo que era un ataque De ansiedad Nunca lo había vivido Te creo Que es Te creo Y debe ser muy feo Quiero que se vaya Toda la mierda Y se boludece O sea Cosas ¿Cómo estás ahora? No Sí Te voy a coger Te voy a coger Te voy a coger Te voy a coger Aprendizaje Es para el futuro Seguramente cuando te vuelva A pasar esto Tengas un par de herramientas Más que la primera vez Que te pasó Porque también tengo Otra teoría Que me dijo alguna vez Un psicólogo Que es esta idea De que los caminos emocionales No están disponibles O sea Cuando te rompen el corazón No es que vos ya sabías Cómo era que te rompan el corazón Y entonces se te activa ese panel Y empezás a ver No Cuando te rompen el corazón Por primera vez Te inauguran algo Que vos no tenías En tu vida Y por eso te caes a pedazos Porque te están Trazando un camino En la cabeza Completamente nuevo Y están con el Con el cuchillo En la selva Viste Abriendo Abriendo Viste Abriendo el sendero Y vos no estás No tenés con qué frenar eso Entonces No te digo que no hagas nada Porque no te digo Que te entregues A la cosa de hundirte Está bien Para mí hay Paliativos Me veo con mis amigos Sacó mi psicóloga Lo que sea que te sirva a vos Comer Para el que sea comer Salir Para el que sea salir Hacer planes Ver series A mí leer Es algo que en general Me calma bastante Cuando tengo mucha ansiedad En mi caso fue Kugliar Bueno Perfecto Todo lo que evite Vale Porque para mí El aprendizaje es después Ok El aprendizaje no es en el eje En el epicentro de la tormenta ¿Sabes qué me divierte? Esto me gusta De la filosofía De gente más culta como vos Que hay algunas cosas Que son más calicé En el sufrimiento Fijate que varias veces Trajimos a la comparación El amor Entonces vos estás mal de amor No digo que no lo vas a pasar Como el orto Pero sí Tienes canciones de amor De repente La ansiedad Se empezó a hablar Hace relativamente poquito Bueno, ahora hay esta película Que van a ser el personajito De la ansiedad Ah, sí Intensamente Intensamente Ah, la amo La uno me hizo verga La amo Y me parece que los que metieron Ahora creo que metieron en vida Me parece espectacular Son genios Pero como que hay ciertos temas Que si uno Yo hablo por mí Me da vergüencita Pero hay que decirlo Cuando uno abandona Este bagaje De lectura De búsqueda de filosofía Yo por lo menos Yo voy a terapia Hace muchos años Cuando uno no tiene Nada de esas herramientas Todo esto que vos decís Que es tan obvio De que che No te pasó solo a vos Y poco parece Que te pasó solo a vos Porque no Pero es que para mí Cuando uno está mal Siente que solo le pasó a uno Por eso hay que salir al mundo A buscarlo Cuando a mí me rompieron el corazón Un montón de cosas Que a mí me habían dicho antes Conocidos Que sistemáticamente Colapsaban Ante cualquier evento amoroso Que yo no entendía Yo realmente Los escuchaba Y trataba de ser empático Trataba de contener Y todo Pero en el fondo Pensaba Que no podés ser tan pelotudo No podés ser tan pelotudo Es simplemente No ser tan pelotudo Lo que tenés que ser Y en el momento En el que a vos te rompen el corazón Te das cuenta Que vos sos un pelotudo más Primer baño de humildad Pero segundo Se te activa La posibilidad De entender Que te quisieron decir Porque toda esa gente Que pensaba Que eran unos boludos Tenían razón Y esa es la otra tragedia El mundo está lleno De boludos con razón Que simplemente No te pasó Lo que les pasó a ellos Y entonces Tiene sentido Lo que te decían Vas a ellos Y saben Qué contestarte Porque estuvieron ahí Antes que vos Y porque los fenómenos humanos Para mí Son profundamente repetitivos No hay tanta novedad En casi nadie Sí, algunos Algunos deben vivir vida Messi Yo no sé a Messi Que tengo para decirle Para que viva un poco más feliz Sí, sí, sí Pero después Realmente escapa de la norma Pero después Todos nosotros No está pasando nada Que no le pasó al resto Y eso es lo interesante Porque los escuchás Y decís Y me viene bien Lo que me decís Y mientras tanto Sobrevivir Y después De todo eso Cuando realmente Sos una persona Un día se levanta Y aparte es así Un día te levantás Y la cosa se acomodó Nadie te dice nada Es una gran poronga Porque digamos Tenés que esperar 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 Y un día te levantás Y realmente pasó Y no cambió nada Con ayer Y nadie te puede decir Cuánto hay que esperar Y es como una desesperación Pero un día te levantás Y ya está Y eso no era tan grave Sí, sí, sí Con Fransos jodemos Fransos estuvo en una Y el chiste es Jodiendo por algo que pasa Le digo Estás curado Le digo yo Y se cagó de risa Pero hay algo De que en un momento De que en un momento Te curaste Y ahí Una vez que te curaste Y que la cosa está más tranquila Y que vos sos una persona Que recuperó La vara de la dignidad Que es lo primero Que se pierde Cuando uno está triste Podés volver para atrás Y empezar a construir herramientas Para que la próxima vez Que te pase Porque te va a volver a pasar Sí, sea menor Sea un poquito menor Sea un poquito menor Perfecto ¿Cómo se lleva todo esto? ¿En qué momento te das cuenta? ¿Fue una casualidad? Fue hacerlo Me imagino Porque te gustaba De bajarlo esto un poco al llano Subirlo a las redes sociales Y que algo Tan complejo Como puede ser la filosofía De golpe sea viral A niveles resarpados Vi que un video El que subió Y yo tenía 6 millones de reproducciones No es para nada Algo de nicho Ese número Claro ¿Cómo hiciste? En realidad El compromiso Con el video Con los videos Y con la red Y con todo Es porque en pandemia Yo estaba recontra deprimido Mal Sin un carajo de laburo Había pasado Que yo había renunciado A otro laburo Con la idea De dedicarme full A mi viejo Y a escribir Y a todo Y dos meses después Cerrado en todo Yo un genio Visionario Estaba quemándome Todos los ahorros A toda velocidad Patinándome la vida Viendo cómo carajo Hacer para que se hagan Las 5 de la tarde Ya vos en ese contexto De pandemia Ya elaboraban con tu viejo Ya les iba bien Y en un momento De esto que decías Ahora puedo ir por acá Estás haciendo bárbaro Yo tengo un aporte Importante Sí, sí Diciembre de 2019 Esto fue marzo de 2020 El cierre Diciembre de 2019 Me junto con mi ex jefe Y le digo Me dice boludo No te vayas Estás muy bien acá Yo te libero horas Todo y le digo No loco Te agradezco un montón Quiero te ascender Pero claro No Quiero dedicar O sea pienso que esto está bueno Quiero dedicarle más tiempo Quiero estar con esto a full Quiero ver si puedo escribir Otras cosas Si puedo crear otro Otra algo Bueno me dice Está bien Si querés eso ¿Qué te voy a decir? Enero y febrero Nos vamos a hacer gira Mar del Plata Temporada Mar del Plata Marzo vuelve Cierran todos Cierra el teatro Y nadie Y nos mira y nos dicen Chicos No vuelve nunca más Y empiezan a pasar La semana Los meses Yo ya estoy Con una depresión Sacando la guita del cajón No Estoy todo Quemándome todo Y en una charla Esto Las charlas Las charlas Que te transforman Y que vos decís Y que para mí Hay algo muy loco también Que es cuando uno pide consejos O habla con gente Nunca sabe La otra persona Nunca sabe Que te dice Que te queda vos guardado A veces te dicen cosas Que de hecho Esta es una conversión Que tuve con Galia Con mi hermana Que me dijo algo Bajándose del auto O sea me lo dijo Como cuando voy A mi casa a dormir Y yo estaba quejándome Porque cuando entro En un ciclo de queja Me quejo sistemáticamente De lo mismo Con todas las personas Que conozco En todos los momentos Que puedo Y le estaba diciendo Que estaba muy triste Que estaba muy deprimido Que no sabía que hacer Que no sabía Cómo llegar a las 5 de la tarde Que nada Tenía sentido Y que yo era un forro Que no tenía ninguna perspectiva Por fuera del teatro De mi padre Que encima estaba cerrado Y Galia me dijo Estaban todas pálidas Todo Y Galia me dijo Flaco Ponete a hacer los videos Toda la semana No jodas más Y se bajó del auto Enojada Va está loco No me rompa los huevos Yo dije Es verdad Es espectacular Es verdad Tiró un centro total Era eso Y efectivamente No sé A la semana O a ese día O a lo que sea Dije bueno Me pongo a hacer Los lunes Filo Y los jueves F5 Viernes F5 Que es el resumen de noticias Pero más por una cuestión De tener dos objetivos En la semana Que por una cosa Decir bueno A ver que nicho No sé Se está laburando bien Y yo lo puedo atacar Si más por vos Félix Buenaventura Dice algo que me encanta Que tú tenés a Félix Y que una vez hablando Es que dice Hay algo El artista tiene permitido Un poco Tiene a mano la vagancia Viste Como esta cosa De La tiene Permitida Es total No cuando me baje El chiste Y es como No mostré Una vez por semana Ando un café Con una hoja en blanco Vas a ver que va a hacer Vas a tener los días Que no se haga nada Pero en el overall Es mucho mal Lo que va a salir Vos necesitaba ponerte fechas Y hace videos Yo había hecho muchos cursos De escritura Y en la literatura Ahí está este mito Que es esto mismo Viste La musa Y todos los profesores De literatura De Te Cruzas en la vida Te dicen Flaco ponete a laburar Hermano Que musa ni musa Ponete a escribir Escribí mierda Y en el medio de la mierda Aparece la genialidad Pero antes que escribir Mil páginas de mierda Y yo dije Y si hay que poner rutina Pero de nuevo Ni siquiera porque creía Que me iba a inspirar A hacer algo genial Fue solo para salir De la nada Para ordenarte Para ordenarme Fue para ordenarme Cien por cien Pero incluso si yo creyera Que algo de todo eso Va a ser genial Si creo que La genialidad Te tiene que encontrar En la mitad de lo mediocre Como Si vos estás pelotudeando No vas a ser Y aparte También por cómo Funciona Una frase para tatuajes Se dieron cuenta La genialidad Que tienen que encontrar En el medio De lo mediocre Es increíble Perdón la interrupción No pero es eso Digamos No hay mucho más Es esa idea Digo Es estar haciendo Estar haciendo Boludeces Y cuando ves que pica Cómo des picó Al principio Cómo cuando fue Que dijiste Está pasando algo Al principio de Instagram No tenía los Reels No Entonces Medio que yo hacía Los videos Y era una cosa Medio cringe Porque Lo veía solo La gente que me seguía Que era nadie Mis amigos Y conocidos Y entonces Me empezó a pasar Algo que me ponía Muy incómodo Que es Esa leve transición En donde Nadie te sigue No sos famoso No sos conocido Ni nada Tus conocidos ven Que vos estás Haciendo de cuenta Que sos algo Van a morir Que sé las primeras Historias de Hola amigos ¿A quién le hablo? Exacto Y tratan de ser Tratan de bancarte Y te dicen Che boludo Me re gusta lo que estás haciendo Y a vos te da una vergüenza Te querés morir Prefiero que no me digas nada Prefiero morir Prefiero morir Prefiero que no me digas nada Prefiero que me digas que no lo viste Yo estoy más feliz Si le va peor En esta instancia Al video Y el verdadero quiebre Lo hizo TikTok Porque TikTok Trae esta novedad De el video Que se puede hacer viral Sin que nadie te siga Y estoy en un rodaje De una publicidad Que estaba haciendo mi viejo Que viste que los rodajes Son básicamente Esperas infinitas De no hacer nada Y yo estaba muy fan De TikTok en ese momento Porque Un amigo de mi hermana Me había explicado Cómo entrar al algoritmo Más adictivo Que tiene la red Y en esa espera Digo Bueno Subo un video de filo Pero Hostia al pedo O sea Vos todavía no lo subías Tiktok Que loco Yo hubiera pensado Que al toque Mirá No Venías consumiendo Y dijo Subo uno Pero aparte lo subí En horizontal Todo negro Arriba Horrible De hecho Y el primero que subo Que es No seas troloman Sobre la violencia masculina TikTok me lo beta Por el título Yo Estoy al pedo Apelo Le digo a TikTok De ninguna manera Señor Usted no entendió Este video Léalo de nuevo Y déjelo libre TikTok me toma la apelación Y me libera el video Y el video se viraliza totalmente Y yo ahí Entro en una droga De decir No Que acaba de pasar Esto es espectacular Me bajaron el video Me lo devolvieron Se viralizó Le gané TikTok Sí Entendé Y Y nada Y era muy loco Porque yo realmente No conocía la dinámica De que algo se viralice Porque esto Instagram no lo tenía Y no sabía que TikTok Funcionaba de esa manera Que vos con cero seguidores Yo tenía cero seguidores Real Podías tener un video De cinco lucas de like O sea No entendía Lo que estaba pasando Y dije Bueno subo otro O sea De nuevo le va muy bien No sé si viralizó Pero muy mucho mejor Que mi video de Instagram Y me empieza a llegar Y vi gente a Instagram Que me viene a buscar de TikTok Y ahí empiezo a regrabar Los videos en vertical Para TikTok Y después Instagram Suma los Reels Y ahí viene Todo Que como por tema Tengo preguntas Para ir al pobre Yo me voy a mandar a cagar ¿Cómo manejas Esa especie de Vos lo dijiste recién Y si me viene una imagen Que se me viene acá Tanto que es El video viral Es un poco como La misma sensación De la maquinita De las moneditas Cuando calzan los tres En el casino Y empieza a caer Terrible Que es como una especie Adrenalina incontrolable Y por ende Sumamente adictiva Desde un punto de vista Filosófico Que también De un punto de vista personal Porque te sucede ¿Cómo se maneja eso De tener Bueno yo estoy sin teléfono Y está bueno Esa validación tan a mano Viste como De ese lugar donde vas a ir A que digan que sos un capo Es como fuerte Mira tío A mí no me volvió tan loco El tema de los likes Sí al principio O sea cuando arrancó Sí Era una droga Una falopa monumental Pero muy rápidamente Se me agotó Porque el like Todo para mí Todo lo que pasa En las redes Tiene algo de Efímero Ni lo bueno dura tanto Ni lo malo dura tanto Incluso cuando te hatean Que a veces te la pegan Donde saben Porque el hate es muy efectivo El que diga que no te miente Mi sensación es Cuando vos discutís Con alguien en la vida real Te quedás mal todo el día Sí Vos te peleás con un amigo O te peleás con alguien En la calle Te puteás con Después estás en el auto Estás todo enroscado Diciendo Bueno ¿Qué acabo de hacer? Cuando alguien te hatea Te duele Pero estás todo el día Sí Y tomando una birra Con un amigo Te olvidaste del tema Claro En lo otro Vos llegás a la birra Y lo primero que contás Es eso Entonces me daba esa sensación Con la red Me gustaba Me alimentaba Pero sí El laburo que más me costó Y que lo tuve que hacer Consciente En términos de teléfono Y de exposición Y todo Es que en un momento De la exposición Empieza a pasar Que gente Que antes Digamos Empieza a pasar esto Un día te dicen Che venite a Ferné con Grego Entonces Te empiezan a pasar cosas Que no responden A tu vida ordinaria Que no son Las propuestas Que tenías antes La gente que te hablaba antes Las cosas que te pasaban antes Y ahí se genera Un problema Que para mí fue terrible Al principio Que es Volver a conectar Con tu vida Con tu vida Y no derrapar Porque tus amigos Te juntas a cenar Y están hablando De las mismas pelotudeces Que hablaban siempre Que hasta hace 5 minutos Te resultaban interesantes Hasta que en un momento Te likeé un video Buenísimo Sí, sí Alguien Que no esperabas Claro Que no esperabas nunca Que te likeé O alguien te escribió Para proponerte algo Que no esperabas nunca Que te propongan Y El ser humano funciona Por comparación Entonces de repente Empieza a pasar Acá tengo Vos te sacas de rato Y yo tengo a mi rato Que es Lucas Que está acá Que encima Es mi primo De los 3 años Entonces Mi primo Desde que nacimos Pero digo Somos medio pelotudo Pero somos mejores amigos Literalmente de la cuna Sabemos la misma edad Y hay algo De que Como uno funciona Por comparación Viste No te dijeron nunca A mí me lo han dicho En alguna cita Dime No, pero contame vos Que tu trabajo Es más divertido Es más interesante Y efectivamente Es más divertido Como Depende Que le parezca Claro Depende mucho Del otro Pero en líneas generales Sí, sí Que vos le cuentes a alguien Te puede haber pasado Che, vengo a almorzar Con Tinelli Exacto Entendés Inevitablemente Eso para un grupo Enorme de gente Eso es muy interesante Pero de repente Uno tiene que Se vea teniendo Que hacer un esfuerzo De Mi amigo me está contando Lo que pasó Con el departamento De contable Y una parte Me siento un hijo de puta Porque no le puedes Chupar más un huevo Pero es Che, tu amigo Hijo de puta Te tiene que interesar Bueno, ese fue El laburo más difícil Para mí Porque hubo un momento En donde se me descontroló Las ganas que tenía De ver Que me estaba diciendo Mi teléfono Claro Tenía como Estaba desesperado Por ver si había pasado Alguna novedad Y realmente Te disocias De la gente Que además Yo tengo una postura Con los amigos Más allá de que Y que lo dije mucho En el programa Que es toda mi postura En cuanto a Cuidar a la amistad Respecto a la pareja Y de la vida en general Me interesa Y puede ser un clip Así que desarrollarlo Bueno Mi postura con la amistad Siempre tiene que ver Digamos en relación Con la pareja Que es Yo siento que el amor De pareja Lo discutíamos Econ Homero Si bien quizás Es más intenso Que el amor de amigo Es en línea general Es menos duradero O tiene fecha de caducidad Casi siempre Termina Mientras que el amor De amistad Tiene menos pico Pero dura en el tiempo Trasciende el tiempo Y se supone Casi siempre Tiene alguna potencia De acompañarte Para siempre en tu vida O si en un momento Se interrumpe Que vos te reencuentre Diez años después Y nadie pregunte nada Y sigamos de donde dejamos Te decía Y ahí sigue el amigo Y es la misma intimidad Que siempre Yo defiendo mucho la amistad Y defiendo mucho cuidar A la amistad Porque entiendo que gente Que te va a salir a tajar Cuando te patines grosso Como me pasó En muchos momentos Cuando el teléfono Se volvió algo muy atractivo Y muy adictivo Y me Y empezó a aparecer Toda esta gente Increíble Que yo siempre había visto Por televisión O los había visto Por redes Y era gente Que yo admiraba Y que yo quería Y que siempre soñaba Que me den bola Que efectivamente Me empezaban a decir Che tengo ganas De hacer esto con vos O que se yo Se vuelve muy difícil Escuchar a tus amigos Con atención Conectar con tus amigos Y no estar pensando En cuánto tiempo hace Que no vi Si pasó algo Que no veo Si pasó algo En el teléfono Y la verdad Es que Primero y principal Creo que Que en líneas generales No estaba pasando Nada tan atractivo Y que La caída Para mí viene por ahí No tanto El laburo personal Que hace uno Sino en dar de cuenta Un día Que a mí Hay pocas personas Me van a reír más que él O sea Y me puse con todos Es como Y para mí Vamos con tal y tal Rapero Y yo creo que venga Lucas Pero no de un lugar De que evolucioné Y lo laburé en terapia Sino que efectivamente Me invierto más con él Si yo tengo una Hay una filósofa Que a mí me gusta mucho Que se llama Hannah Arendt Que tiene un concepto bárbaro Que es Que uno muchas veces Se siente en compañía Estando solo Y se siente solo Estando con gente Y hay algo de eso Viste De que a veces Te comes una curva Y te vas a este lugar Que voy con toda esta gente Y de pronto Estás parado en el medio del lugar Y decís La concha de mi madre Que solo estoy Que pocas ganas De hablar con esta gente Y esta gente Si que no me interesa Lo que tienen para contarme Y entonces tuve que Realmente Hacer una desintoxicación Del teléfono De decir Con la gente que me junto O que tengo ganas De juntarme con mis amigos Cuando me junto a comer Cuando me junto a pelotilla El teléfono no se toca Lo haces Lo hago Y es escuchar Y es prestar atención Y es contestar Y es opinar Sobre las vidas ajenas Y es involucrarte Y es hacer un seguimiento Y si te contaron algo Que es relevante Es levantarte al otro día Y decir Bueno ¿En qué anda esto Que hablamos ayer? Es comprometerte Con las vidas de la gente A la que después Le vas a ir a pedir Todo lo que le vas a ir a pedir Porque de eso se trata Digamos De la compañía Para mí se trata De todo lo que uno demanda Y a cambio Todo lo que uno da Sin esperar Nada Porque cuando vos exigís No lo haces Como cobrándote un favor Lo haces porque lo necesitas Y esperás que nadie te lo cobra Porque te lo cobre Porque soñás con haber sido vos Todo lo generoso Que creés que fuiste 100% Es como que no haces algo Esperando algo cambio Ni viceversa Pero entendiendo Las reglas de ciertos juegos En el que sabes En el que estás Exacto Si no está ese tipo Que nunca hizo nada por nadie Y dice Eh hijos de puta Final pedí un favor A la familia Y no me ayudó a nadie Pero boludo Si apareciste en 20 años Exactamente Y te dan menos ganas Y los vínculos se desgastan Todos los vínculos La barrita de amor Es finita Hasta en la amistad Para atravesar algunas cosas Con los amigos Uno tiene que querer mucho A la persona Para acompañarla En algunas cosas Por eso después El acto de devolver Es tan importante Porque a veces Raspás el fondo de la olla Viste Lastimás a la gente que querés Y entonces tenés que salir A compensar Porque vas a volver A lastimarlos Y un poco Para mí esa fue La negociación más difícil Vos tenés que estar al aire Tipo 5 horas por día Me pasás Tú haces Sí Dale Después yo le pongo el hielo Vamos a Voy a agradecer A uno de nuestros sponsors Porque nunca fue tan larga En la primera parte Probaba Supuestamente no arrancó La nota Ah no arrancó Fue un tele Tranquilo Pero si arrancó Tranquilo Porque el rata Viró con cara de Devolverme a mi amigo La concha de tu madre Pero no Le quiero contar que Alical está indicado Para el alivio del malestar estomacal Que se acompaña De dolores de cabeza Todos conocemos el Alical Lo conocemos todos Pero todavía hay gente Que por ahí no entiende Del todo Cómo funciona Y por eso Yo estoy aquí hoy Lo que tenemos arriba Es una sal efervescente Con efecto antiácido Esto es para la panza Que se combina Con un comprimido De acción analgesia Que es para la cabeza Lógicamente Salgo más o menos seguido Y uso esto Y esto es lo que hace Que yo haya podido Tener una carrera En estos últimos 10 años Así que gracias Alical Vemos el comercial Y seguimos con más de Eyo Moldaski Enferné con Grego A ver Terminaste en una fiesta Estomacal Ideal para esos días De resaca Alical Nos vemos mañana Ahí está Muy bien Tengo que preguntarte Nos vamos a ir al plano De la vida nocturna En la que vos Te diviertes Sí Te cruzó bastante Buen artículo de la noche Buen artículo de la noche Hay algo de De que me hace a veces ruido Porque digo Quizás tirándome un palo Hay algo Medio superficial O no Volvemos a ver lo mismo De la noche Con un ser humano Tan profundo Como lo sé Están las dos personas Conviven en vos igual Sí, obvio Como todo Como ser termo en el fútbol Para mí hay Hay cosas que Yo sé que Si las pienso No tienen sentido Pero no las toco Porque me sirven Que estén así Perfecto El fútbol Con todo su termismo La noche Con toda su superficialidad Que igual nada Viste como es O sea divertirse También no hacerse preguntas Para mí es válido Obvio no Y me iba a bajar también De que muchas de las cosas Que hablamos de la amistad Y recién Y de todo Yo las vivo ahí Muchísima gente no me cree Porque tiene la fantasía De que Grego sale en la noche A un VIP Proviado a mujeres Es un poco cierto Igual No, no Un poco cierto Digamos todo Acá está mi productor Que me acompañó No, pero si no parece que somos todos pelotudos No, no No, pero al toque La miranda Tipo que la única vez Que nos llevaron una presencia en Uruguay Fue tipo escandalosamente eso Pero escandalosamente Que tuvieron que poner seguridad Por la cantidad de mujeres Pero no Digo Eso es un poco cierto Pero lo que estamos viviendo Que lo estuve con vos el otro día Esa escena era un poco real Pero la mitad era Estábamos Yo estaba interpelado Por una situación Que estaba sucediendo Estabas muy interpelado Muy La pasé como el orto Sí, no La llevaste bien igual Dice lo que pude Pero en el medio Estos otros estaban cagando risa de eso Fransu tenía un pedo Que no lo vi nunca ¿Voy te gustaba Fransu? Divino Un divino, Fransu La verdad que un divino Divino Un divino total Completamente Y uno va ahí a habitar Todos esos espacios No solo los superficiales Recontra No, bueno, todo Y también para mí No pasa nada con lo superficial ¿Viste? Como que también hay una mala Hay una mala fama Y es como ¿Qué vas a estar? ¿Enroscado todo el día? O vinculándote solo con la gente A partir de las cosas más profundas Que puedas Para cada momento Eso es un insoportable ¿Viste? Cuanco Y además No sé yo Te decía recién Hace un rato Antes de arrancar la nota Que mi canal favorito de YouTube Es ContraPoints Que es una mina Que es una filósofa yankee Impresionante Que hace lo mejor que hay de filosofía Para mí en redes Por escándalo Y tiene un video Lo voy a ir a buscar Así que está bien que lo digas Es ContraPoints ContraPoints Como Contrapunto Y tiene un video sobre la belleza Y yo lo vi Diciendo Bueno, a ver qué dice esta mina Sobre la belleza Porque es la mina Realmente es una de las personas Que a mí más Profundas me parecen ¿Viste? Y más grosas me parece Como que siento Es una persona Que realmente los temas Los toca De una manera muy creativa Y muy deep ¿Viste? Y la mina Hace una defensa De la belleza espectacular Dice Loco Vamos a calmarnos Todos O sea Como que dice La postura anti belleza Ya la conocemos Y ya la entendimos La de Yo no me tengo que estar fijando En si estoy lindo O no estoy lindo En cómo estoy de pelo O no estoy de pelo Ya la sabemos ¿Viste? Lo importante es lo de adentro La persona con la que vas a estar Todo bien Díganme uno Que no se mira al espejo Antes de salir de la casa Dice Y díganme uno Que no tengo un mejor día Cuando está bien de pelo Como diría Fleabag Y sí El pelo es todo Y es verdad Decímelo a mí Bueno Claro Hice un laburazo Es que sí Es que sí Viste Porque parece que Parece que si notamos todos Y aparte se arma una cosa Que es terrible Que es No terminás pudiendo legalizar Que está bueno verte Que a veces te gusta Cuando te ve bien Y a veces te pone mal verte mal Viste Es fantástico Porque como en cada revolución Y voy a poner revolución Entre comillas Se tiende a ir a un extremo Para después nivelarse Entendimos que no podía hacer todo Porque en un momento De los 90 La belleza era todo Te enfermabas Pero volvamos a que No juguemos a la que nos chupa Todos un huevo Porque mentira Porque mentira Porque mentira Y porque te genera una angustia terrible Porque te tenés que andar haciendo el boludo Diciendo No, no, no me arreglé Vine así de casualidad La verdad que me puse esto Porque se me cayó encima Y la verdad que no Entendés Está bien pelearse en la calle En el caso de Fernando Que siempre veo en la operación Que fue una tragedia Lo que le sucedió Los 11 tipos arriba de él Obvio A veces no es tan obvio Porque eso es pelotudo Que lo hacen Pero algo que me decían Mis profes Por algo Desde Que existe el hombre A hoy Cuando hay dos personas Peniéndose La gente presta atención No digo ni que esté bien Ni que Hay algo de animal No animal De que Por eso digo Esto de Sacarle el tabú Hablo de los deportes Por favor En las artes marciales De la violencia Como algo Con consentimiento Entre dos personas Que deciden Lejos de ser Para un montón de gente Una barbarie Lo entendí Yo pensaba antes que no Yo antes veía UFC Y decían Son dos monos Tenganse rodillados en la cara No lo podía ver Hoy por vivir ahí Por entender Que los mayores De los pibes que están ahí No son violentos por fuera Son piolas Y que te dicen algo Que me encantó Que es Después de caerse a fin No hay más nada No hay más nada No hay más nada Nada Me parecía Como el paralelismo Que hay un montón De discursos Que están ya montados Claro Y que están bien Repetirlos Pero también está bien Hacerse cargo Y la verdad Es que Y ella lo dice Contra points Lo dice clarísimo A veces arrancás Viéndote bien de afuera Y te cambia Y te cambia La percepción interior Te cambia el día Te sentís mejor con vos Porque ese día Te sentís que te ves bien Entonces Si ese fenómeno opera Por más que Claro Por más que nosotros Lo tengamos que regular Porque como todo Viste No lo podemos dejar Que entonces nos coma crudos Y un día nos volvamos locos Y seamos todos Una manga de dementes Luchando por Únicamente verse bien Y el laburo que hay que hacer Para cuidarse a uno Es mucho más grande Que el de verte bien Pero tampoco Seamos tan negadores Ni tan chotos De negar Que esto Viste Que a veces Te levantás un día Te sentís lindo Y tal vez tenés un día mejor Y hay algo De la fórmula En la que vamos a hacer Esa gran regulación Para ser mejores con nosotros Que tiene que entrar En la ecuación Tiene que entrar eso un poquito Perfecto Me encantó Vamos a ir a Explícame esto Es una sección De Fernández Congregos Donde Nada Vas a tener que explicar Es muy sencillo Como bien dice el hombre Lo que vemos en pantalla Vamos al primero No puedo dejar de preguntarme ¿Por qué se ensucia tanto Lo que 2012 Loco Tengo que hacer una limpieza De Twitter No, no Claramente no ponemos nada Bastante Igual esto es de lo más polémico Que hemos puesto Un invitado Voy a defenderlo Igual me parece una pregunta Muy válida Muy válida ¿Cómo amigo ¿Por qué se ensucia tanto Lo que Porque sale caca de ahí Claro Pero ¿Por qué no sale Y se va? ¿Por qué queda tan aferrada A sus raíces? Está bien A veces arrancas la limpieza Y decís Bueno loco Pero ¿Algo salió? O está todo conmigo Entiendo Si yo diera vuelta Ahora este vaso No lo voy a hacer Que eran muchas alfombras En el borde Esto sí Que haría tanto farnés Simplemente se caería al piso Claro Y aparte hay algo De la caca Ya que no vamos a poner Escatológico Que para mí es un tema Espectacular Es muy resentida La caca Porque vos te Digamos En mi defensa del bidet En mi defensa del bidet Eso me lo llevo filosofía En un minuto La caca Claro Claro En mi libro Bidet ¿Por qué lo uso? ¿Por qué odio el papel higiénico? Para mí la gente Que usa papel Desconoce O niega En caso de no usar bidet O no usar otro complemento Que el orto Lo tiene sucio Y la respuesta a esto Es muy sencilla Si alguien me dijera que no La respuesta es Ponete caca en el pecho Pásate papel Y decime cómo se siente Estás completamente cagado No podés salir a ningún lado Es imposible Que alguien sienta Que está limpio De esa manera Por lo tanto O bien Tu gallitas húmedas de bebé O bien El tan amigo Y siempre valioso bidet Que te deja el culo Como para comer sushi Después de ahí Como para ponerse Unos nigiri arriba Claro Luego le ponés directo Y está más limpio Que la mesa seguro Entonces Me encantó Yo lo dije acá No tengo drama en decirlo Yo me sumé al equipo Del bidet de grande Por alguna cuestión Conjuntural Se dice Viví en otro país Donde no estaba Ah Donde 5 años En un momento medio Que formás tu personalidad A los 8 A los 13 años Ahí es donde decidís Qué hacés con tu culo Totalmente Después por ahí Más grande Hacés otra pregunta Hay que entrar Claro Hay que entrar En un proceso De preguntas también Sí Entonces Ahí no tenía la opción Por eso a mí me estaba Como le gusta A ver los católogos Sí Me encanta el tema Estoy feliz Pasa que con alguna De repente No sé Viene María Becerra Igual con María Yo creo que es justo Redá Pero No puedo sacarlo Siempre al tema Pero me divierte Y de grande Me hago cargo De que Me volvió mucho Germán Y se hizo bastante viral Lo uso más En ocasiones Como puntuales Un poco porque Tengo en claro Que las otras Veces No queda del todo limpio Me hago cargo Bueno Yo te lo uso En la diaria En las puntuales Profundizo En las puntuales Esto Te lo dejo Más limpio Que el piso De mi casa Pasándole digamos Si una cosa Es ordenar tu casa Y otra cosa Es esperar visitas Exacto Exacto Una cosa es Yo lavando el plato Que merendé Y otra cosa es Hoy viene gente Y estoy pillando La bañera Es lo mismo con mi orto El mismo criterio Es espectacular Vamos con el siguiente Es un capo Vamos Yo lloro y pienso seriamente En retirarme de la sexualidad Para siempre Esa época Es espectacular Si No tengo para agregar Más que estoy de acuerdo La verdad que Retirarme de la sexualidad Es un pensamiento Cada tanto recurrente Eso 2018 Un joven Le estaba poniendo poco O estaba enojado 2018 Estoy Sabes que no sé Si ahí estoy En pleno proceso De que me están rompiendo El corazón O camino a que me lo rompan Ok Porque en 2018 2019 Es cuando me deprimo Porque me rompieron el corazón Lo que no me acuerdo es Si fue Verano de 2018 O el verano de 2017 Que dio lugar al 2018 Ok Pero se ve que era un pensamiento Que si en caso De que no me habían Si no me habían roto el corazón todavía Yo ya estaba preparado Estaba preparando el terreno Se ve Estaba listo No te engancharon Está muy bien Vamos con otro Ay a ver Oiga Moldazki Hace 240 semanas Ponía cosas que hacía de niño Que hoy estarían mal vistas Pero que a veces me gustaría retomar Laburarme impuramente los mocos Te van a morir Gran artículo los mocos Bien Si Socialmente Socialmente castigados Injustos Pero bludo Es casi que divertido El único moco no permitido Es el muy muy mojado Es muy líquido No es bárbaro Aparte hay mocos que se resisten Y que se arma un mano a mano Que cuando lo lográs Te sentís tan bien con vos Te sentís Que sacaste algo adelante en el día Viste Que es un momento espectacular Yo decía Le decía a mi viejo en una época Que para mí crearon el polarizado Para que uno pueda recuperar El laburarse el moco en paz Viste Porque si no Alguien te ve Y te sentís muy mal Era para eso Era para eso Y no te pasa que ves a alguien Que lo está haciendo en la vida pública Y yo no lo juzgo No O sea Me impacta un poco Pero acto seguido Digo está bien Es buena la búsqueda Y es su espacio Es de él Yo estoy mal que esté mirando No Escuchame Tu moco Tu decisión Vamos con el siguiente Llorar si no ponen Lo que quiero ver en la tele Excelente Estoy de acuerdo Igual ahora La verdad que no hago mucho zapping Únicamente veo resumen deportivo Pero a veces Cuando querés ver algo Me gustaría Viste Que si alguien no lo quiere ver Ponerme a llorar Ponerme a llorar Ponerme a llorar El llanto aparte Con lo bueno que es el llanto Yo lloro Lo dije hace poco Yo lloro A veces Está hirviendo el agua Por los fideos Y me pongo a llorar un rato Mientras la miro A mí me sirve mucho el llanto Es un gran artículo El llanto ¿Cuándo fue lo que lloraste? No, que yo no lloré No, que yo no debe ha sido ayer Anteayer máximo Mentira Pero no Cada quince días Cada quince días Cada día por medio Pa, pero que haces vos que no lloraste Yo lloro dos veces al año No, no, no Si yo si no lloro No puedo salir a la sociedad El llanto es Es como tu arte un ibuprofeno Es un alivio instantáneo Sí, pero no me sale No sé Hay que aprender a llorar Hay dos tipos de llanto Está el llanto con congoja El llanto comprometido El llanto de Fue a espirar mi perro Es que lo que no lloramos mucho Ponerle la persona Que vos conociste el otro día Sí Fue uno de los últimos Llantos largos Y yo me di cuenta Que estaba llorando Tenía todos los tanques De que no había llorado De otras pavadas Ese llanto No es el llanto de la diaria Este No El llanto y la masturbación Dale Digamos Para mí son dos herramientas Que facilitan la socialidad Viste que la masturbación También hay dos tipos de masturbación Está la que es práctica La que es una herramienta Para salir de nuevo al mundo Y ser un tipo operativo Martes cuatro de la tarde Claro Exacto Se me hizo un bache Veamos porno Digamos Y está la que Bueno Tiene un compromiso Porque estás ahí Descanalizando algo Que no pudo suceder Sí, sí, sí Bueno Entonces el llanto es lo mismo Digamos El llanto tiene Llantos que son comprometidos Y llantos que no Llantos que son operativos Viste Iron Man 3 Cae ella Lloro Está bien Me lo pide Me lo pide la jugada Entonces Y ese llanto Que me da Alivio Inmediato Gratis Instantáneo Súper recontra útil Y después Salís a la vida Recontra Ahí te voy a bancar más En las películas Mentía En las películas En la serie Me pasa muy seguido Muy bueno Llorar viendo algo Sí Porque sentís que Te dio más la película Sí Llorar viendo algo Escuchando música Es una gran cosa Mirá Escuchando música No tenés niveles Que no conozco No Yo no estoy escuchando música Sí Pero la música Te ha hecho para eso Todo Es el único que no es Yo tuve la época Cuando Es una incensión de mierda No, sí Cuando corté con mi primera novia Con Luz Bueno, pero ahí no vale Hijo No, no Pará, pará No cuando corté El post Te hablo del año post Esa transición que estás negociando Con tu vida Con ir y volver Claro Iba a mi laburo Escuchando ese maldito momento De no te va a gustar Sí En loop Llorando 15 minutos en auto Que tenía que estar estacionado un rato Limpiándome la cara Porque no podía salir así Impresionante Hermoso Impresionante Hermoso Impagable Increíble Bien, me encantó Vamos con Seguí la lista ¿No? Es espectacular esa lista Dormirme en eventos públicos Sí Qué bien Sí Qué bien Cuando yo veo un chico En una fiesta Durmiendo en el carnaval carioca Pienso Esto es lo máximo Lo que puede apostar la humanidad Quedarte dormido acá Poyar la calle Y así se dan la puta Que los parió Hermoso Yo me enojé con alguien muy famoso Porque mi primer gran rex Se quedó dormido Hoy con el tiempo para atrás Que para un comediante Y aparte era imposible Que te duerma Aunque no te gustaba Yo había un quilombo Fue una media y una meada Pero hoy Pasaron ocho años No me hubiera enojado Hacer lo que quieras Hoy a veces con el sueño que tengo No, no, por eso Como que no jugo Como hacer lo que quieras Dormir, dormir Dormir es lo más grande que hay Exacto Es buenísimo Entonces dormir en lugares públicos Viste esto Estoy en una cena con amigos Chicos Yo no puedo más Tipo de chico que ibas a un casamiento Y en un momento te tiraban En un sillón a que duermas Te hacían la fila de tres sillitas Qué lindo Hermoso Qué hermosa La fila de tres sillitas Uy, yo me acuerdo una vez No lo olvidamos a Jaime Uy, capaz Jaime no sabía esto Muchos hermanos Volviendo en el auto Jaime, pegamos la vuelta Qué lindo, boludo Qué lindo dormir Ya estábamos en la ruta Volviendo a Pilar No, Jaime El abandono es total Está bien No veo esto Muy bien Vamos con otro más Ay, Dios Ahí lo somos Esa no te va a dar a mí No Solo el viento te la sentí Nada más Nada más Nada más Cuidado las puertas Hay un gran aporte Es Galia, mi hermana Hay un gran aporte Que hace mi abuela de fondo Que le grita Que le grita Afina las cuerdas En pleno estribillo No, no Un acto de contención Supremo Exigencia Por Dios Sí, sí, sí Muy lindo No, ese video es histórico De la fiesta de 40 De mis padres Que creo que la festejaron juntos Si no me equivoco Así Le hicimos seminarios Que era la canción favorita De mi madre Y la cantamos Como se canta En ese video Vos tocando el piano Re chiquito Sí, sí, sí Lo dimos todo Galia lo dio todo Vi que te hiciste más amigo En la adultez De tu hermana Puede ser Sí, sí, sí Tenemos una distancia De tres años y medio Que cuando sos adolescente Y sos un boludo Y no lo sabes Y es mujer Y es mujer Mi mismo diferencia Mi mismo da todo igual En la cosa media boluda No puede ser mi amiga Sí, es una boluda Es chica La descansaba No la dejaba Ser amiga de mis amigos Y después de grande Bueno, también Galia Primero tiene mucha personalidad Y segundo Es una gran persona Para ser amigo Claro, me hice cuenta de eso Tengo ahí la mano Claro, viste De pronto te pones a hablar Y decís Boludos Más pelotudo que yo no había Y entonces nada Me hice amigo Porque primero que esa distancia Con la vida se va achicando En un momento ya Tus vidas son iguales Las vidas son iguales Son muy parecidas Ya esa distancia No existe Porque también tiene que ver con eso Con que cuando estás en la primaria Y la secundaria Es muy distinto Secundaria y facultad Es muy distinto Entonces ya está en tercer año Vos estás arrancando el CBC Como que hay cosas Que te van perdiendo sentido Pero después Cuando lo dos ya estamos en la facultad Y cuando lo dos estamos laburando Y ya la vida es muy similar Esa distancia se empieza a disolver Y también Nada Digo Galia es una persona Que yo amo Y que además de eso Es una persona Que me ordena Que me ordena Como dije recién con los videos Que es inteligente Es una gran consejera Yo ni la conozco La pobrecita El otro día Le di en el gimnasio Y se quedó Y todo lo que me dijo Era como Uy gracias Claro Galia opina muy bien De tu vida Es una persona Con una sensibilidad Emocional altísima Una inteligencia Emocional altísima Y además Con una inteligencia General altísima Es una persona Que yo A veces no sé O cambio Lo que pienso Por escuchar Lo que dice Galia Porque realmente Creo que es una persona Que piensa distinto A mucha gente Que yo conozco Es un tipo De inteligencia Muy particular Esa Porque hay gente Inteligente En el mundo Hay gente Que es inteligente Y hay gente Que dice cosas Que no escuchaste Hasta ahora Ok Y eso Acrestó el colón De los pensamientos Claro Hay gente Que para mí Es inteligente Porque es inteligente Y porque te das cuenta Que es profunda Pero hay tipos Que a veces Los escuchás decir algo Sobre lo mismo Que ya leíste A gente que te gustó mucho Y decís Bueno igual Esto no lo había pensado Hasta ahora Y Galia Pertenece a ese grupo Que es un grupo Muy difícil de pertenecer Que para mí Muy poca gente No sé quiénes Pertenecen Muy poquitos Entonces También nada Se fue armando el vínculo Porque Porque la admiro mucho Y porque Entre el cariño La admiración Que es una persona Que te ayuda Que te hace crecer Y que encima Es recontra inteligente Para charlar Y hoy labura En el mundo parecido Se ayuda No solo labura En el mundo parecido Yo laburo en esto Porque me metió Galia Yo la primera columna De filosofía de la hice La hice en el programa De ella en Congo Porque ella me insistió En hacerla Y me dijo de hacerla Y la hicimos Entonces Ni siquiera Ni siquiera Es que tenemos Vidas parecidas Yo Me fui a la vida De ella Perfecto Antes de seguir Voy a agradecer A nuestro segundo Y último sponsor Que son los amigos De Coca-Cola Cero Voy a parar Y tomar un ferrecito Un poquito Para tomar Coca-Cola Cero Nada le gana Al placer De disfrutar Una Coca-Cola Cero Bien helada Si la combinación De sabor Efervescencia Y frescura La hacen irresistible Es la mejor Coca-Cola Probala Mirá Voy a probar yo ahora Ahí está Les mandamos un saludo Y les agradecemos El regreso del programa Los extrañé muchísimo Yo te tengo Las botellitas de 500 en casa Ya es gran artículo Te conservan bien el gas Es clave la chiquita Y para el Fernet También Si te hace un Fernet Con la coquita chiquita Vuela Vuela Ahí está La única persona más fanática De mi persona Es el señor Luca Está ahí Me da a la derecha Siempre con Coca-Cero Luquita Vos te cuidás Siempre con Coca-Cero Muy bien Vamos con otro más Le explícame esto Es verdad que Faltó televisión En la infancia Digamos Un poquito más Hubiera estado bien Y hay muchas cosas Que no puedo opinar No puedo opinar De los Simpsons No vi Matilda No vi absolutamente nada Del universo Chris Morena No, no Hay agujeros de la cultura Que son difíciles Capaz estás harto Hablando del tema Pero ya el Moldazki No vio tele de chicos No veía tele Es lo que te digo Yo leía mucho En realidad el reverso Del tipo que leía mucho Es la educación soviética Que yo recibía de mis padres Donde la televisión No estaba permitida Y solo estaba permitida En franja Muy específicas Y con canales liberados Solamente dos canales Estás en China Discovery Kids Y uno más Entonces yo tenía El fantasma escritor Pero no tenía nada Veía que la vida De mis amigos pasaba De qué edad No viste tele Y casi hasta la secundaria O sea Te arrastré Toda la primaria Larga Trece años sin ver tele Sí, sí Hasta sexto, séptimo grado La tele estaba muy restringida En un momento Percibo Porque también El hijo mayor Tiene un problema Que descubre A medida que crece Que es Salir a llenar Todos los caminos Viste todo de ripio Tu viejo Están probando con vos Están probando Pensaron en la tele No va Imagínate que mi viejo Una vez Cuando yo era bebé Compraron esos cosos Para sacar los mocos Y los primeros tres días Lo usaron al revés Me lo metían para adentro Porque no sabían usar Ese es el ejemplo De lo que es el hijo mayor Porque a veces la gente No sabe lo que es Y es Sos un tester Sos un demo Para ver qué hacen bien Cuando venga el próximo Y bueno Nada Entonces Hasta que en sexto Séptimo grado Dije Bueno che loco Es hasta acá Tiremos Plantemos una discusión Claro Por lo menos que sea un debate Por lo menos que sea un debate Y ahí se abrieron los canales Y arrancó Arrancó una vida nueva Con televisión libre No necesariamente Porque no te dejaron ver tele Vos sos filósofo Y eso estás diciendo un poco Sí creo que hay una relación Directa En lo que me hacían leer Con la filosofía O sea En que me hayan obligado a leer Pero como el pibe Que los padres eran todos músicos Y arranca 100% Capaz podés haber visto tele igual No sé si hace falta Que no veas casi ángeles Nunca lo vamos a ver Mi vieja es abogada Mi viejo es sociólogo Galia es socióloga Es una familia que viene por esta línea No sabemos con qué de todo tuvo que ver Me decís la tele Y te digo ahí Permitime dudar Sí, es muchísimo Es mucho Pero sí está claro Que hubo ahí en la familia Una data Dando vueltas Gente que tenía ciertas charlas Gente que tenía ciertos gustos Mis viejos digo Esta cosa de leer Este hábito de leer Que evidentemente Creó Armó dos hijos Que siguieron por esa línea Y ahí hay un mérito clarísimo Si es que es un mérito Digamos Hay una influencia directa Y eso a mí sí me parece bien Después lo otro No sé También son contrafácticos Tampoco estoy Estoy enojado Con haberme perdido Toda la adolescencia Y la posibilidad de charlar Con mis amigos Y de entender Todas las referencias culturales Que ellos hacían Porque si hoy es un poco grave A los 12 años Es gravísimo A los 10 años Yo me acuerdo Volví a Estados Unidos Esos 5 años Y muchas de acá Me las perdí Tipo No sé qué pasó En Chiquiritas Sé que eran huérfanos Y estar en una casa Pero enganché Enganché casi ángel Y con algo me Pero la nada misma Es una laguna grande Es una laguna fuerte Es una Aparte son terrenos desconocidos Y había momentos Que tratabas de surfearlos Y patinabas como un caballo Porque no tenés Ya hay un momento En donde no es que no tenés Una referencia No tenés miles Entonces ya no tenés Ni contenido cruzado Para salir a tapar Los agujeros Obvio Y aparte Incluso Lo viviste en una mala época Porque ahora Skull Es el que no va a estelar Ahora Skull Ahora te hubiera cansado Ahora la gente Era su niño pobre Claro La gente piensa Que le hice bárbaro Y era una mierda Eras un boludo Pero bueno Está muy bien Vamos con otro Hola Estamos en febrero de 2002 Tengo 10 años Y estoy por detrás Y en este momento Lo que más me gusta es Jugar a la compu Para encontrarme con mis amigos Ver la tele Para la compu Y dormir Pero a la vez Es espectacular la claridad de la división y de lo que sí y lo que no A mí lo que me preocupa es lo poco que cambió todo Tengo 10 años ahí No sé Ahora tengo 32 Son 22 años No se me ocurrió una cosa nueva Lo único que cambió es bañarme Me baño mucho más seguido No lo padezco Y también es algo que uso mucho Para cerrar un momento del día Tuve todo el día laburando Vamos a salir Me baño un toque y arranco Uso mucho el baño Es algo que me gusta Lo demás Está intacto Riquelme dormir Riquelme dormir Dormir mucho Odio levantarme temprano Odio levantarme temprano Tus amigos Mis amigos Está todo igual Bueno eso Es algo lindo eso Un poco es lindo Un poco me preocupa O era un genio O soy un boludo No no para nada Para nada Se me viene una pregunta a la cabeza Capaz nada que ver Lo admiro mucho a tu viejo De hecho yo lo conozco A tu padre O sea de antes Un capo para todo lo que hacemos Esto es un referente Todo lo que hacemos stand up Pero si vi algo de que Me meto Si se puede Como algo de que Yo te he hecho Del chiste de zurdo Por el off De que te joden con esto De zurdo Sos como el emblema Progre En una señal tan grande Como hoy es Olga Te la rebanca Primero felicitarte por eso Porque la gente piensa Todavía la gente piensa Que es como cómodo Tener una postura Como este Le paga no sé quién No es una paja De hecho yo Puedo dar fe Porque yo mucho no me la juego Puedo dar fe De los beneficios De no jugársela tanto Repito Cuando uno está expuesto Y está bien en su laburo Porque también hay otros Y me la voy a jugar Que a veces Se le empiezan a jugar mucho Porque ya no está pasando nada A ver si pasa algo Como me sumo este equipo A ver si me llaman de tal lado Pero bueno En esa postura Que es tuya Que es propia Que calculo que tiene que ver Con Juan Con tu manera de pensar Y todo Yo de ver De los shows Con tu viejo Y todo eso Siento que no son Las mismas líneas políticas Puede ser Está en recontra De acuerdo en todo Hay alguna discusión familiar Hay discusiones Pero lo que pasa Es que cuando construimos El show Si tenemos una idea Que es Bueno y yo le dan a todos Claro Construir O sea A nosotros Siempre nos parecía Que había como Cierta ausencia De humor político Que pueda joder a todos Por igual Que el humor político El humor político Estaba muy partidario De un lado del otro Como que es solo para uno Digamos O la ves a Luli Hoffman O ves No sé A Pedro Saborido Digamos Si si estaba El rubio peronista Me acuerdo también Por si da alguien La nata Ponele que hacía Tanda Es humor Para confirmar Lo que ya pensás Y que nosotros Siempre teníamos ganas De hacer chistes Para pegarle a todos Y para que todos Se sientan en algún momento Incómodos En algún momento divertidos Porque realmente Hay para pegarle a todos Por más que pienses Lo que pienses No podés dejar De reírte de vos Y el pueblo judío Es un pueblo Que se ríe mucho De sí mismo Entonces estaba bien Reírse de nuestra propia Ideología O de lo que sea Después sí Hay diferencias generacionales Pero yo creo Que estamos muy alineados Con mi viejo En lo que pensamos Y siendo Prejuzgando Desde afuera Que en donde no También se dan Charlas piolas Vos, Galia Tu viejo Siento que debe ser Constructiva No destructiva No, como pensás así Si no de Si yo pienso de esta manera Y te voy a contar por qué Y es muy abierto Mi viejo Que es el que más laburo Tiene que hacer Porque siempre pienso Que debe haber pocas cosas Más paja Que discutir con tu hijo En el sentido de Tu hijo es un tipo Al que le limpiabas el culo ¿Entendés? Era un mierda Que estaba completamente abandonado Vos le estabas limpiando un culo Y ahora te discute Y se enoja Y vos lo mirás Y tenés que pensar Le voy a contestar Como si fuera una persona en serio Sí, sí, sí Y está vivo por vos Porque viste Claro Debe ser un laburazo Viste A ver Yo tengo una anécdota De mi viejo Una vez yo me sentía mal Cuando era chico Y se quedó acariciándome El oído toda la noche Vos entendés que después De hacer eso Un día te tenés que bancar Que tu pibe te diga Qué paja que me das, loco ¿Entendés? Y vos sabés la paja Que me diste a mí Yo no te dije un carácter No daba a decirte nada Porque te amaba Porque eras mi hijo Y te amo Entonces El laburo para mí Es mucho de los padres Y la verdad es mi hijo Es un tipo muy abierto Para recibir cosas Obviamente que hay cosas Que son generacionales Digamos, es un chavo De 60 años Y que llega hasta donde llega Pero tu viejo por las redes Y todo es como Está re contra Apillado Por si de una manera Podalizado Que no es lo malo En un padre Era él A mí me encanta esto Que decís vos Que siento Que me da rabia Que en las redes Y los pibes No le dan el valor A la diferencia generacional Hay un material de Bill Burr Que me encanta Que habla Viste que hubo un caso De un dueño De un equipo de NBA Que le realizaron unos audios Que le decía a la mina Era su pareja O su chonga Y le decía Que podía estar con quien quiera Que no Que con los jugadores del equipo A mí no me jode Que hables con ellos Porque eran afroamericanos Porque eran negros A mí no me jode Que hables Que no sé qué Que no sé qué Ni que te los cojas Lo único que no te pido Es que no subas a las redes Nada con ellos Re contra nazi Obviamente Le sacaron el equipo Se armó un quilombo bárbaro No estoy ni por un segundo Defiendo del tipo Pero William Ford Dice algo que me encanta Dice Ese tipo por edad En Estados Unidos Literalmente Y por donde vivió Su abuelo Tenía esclavos Claro Ahí creció Teniendo esos tipos Atados Contra un poste Y les pegaban latigazos Que ese tipo diga Es un héroe Conjetelo Subiste Es un héroe Es un héroe No puede ser más progres En su pensamiento Pero hay algo De que Yo escucho a amigos Peniéndose con los padres O cosas Que vos lo contextualiza Hijo de puta No le pidas Yo creo que hay padres y padres Hay que ver A mí por suerte No me pasó Ni con mi viejo Ni con mi vieja De tener diferencias Que yo diga Wow Esto es insalvable Viste Yo no te puedo creer Que me tocó un viejo Que piensa así No sé Qué haría yo En ese caso Pero Yo creo que hay un proceso Re lindo Mi mamá Una vez se enojó Porque yo subí un posteo A favor del aborto Me pidió que lo baje A ese nivel Claro Y mi hermana Es militante Feminista Quinerista Que en mi casa Era Mi viejo Como una cosa Y hoy mi mamá Va a las marchas feministas Con mi vieja Hicieron ese proceso Me parece hermoso El feminismo Tiene algo muy particular Para mí Igual que es Más allá de todo Lo ideológico Feminismo trajo una data Que es La cantidad de mujeres Que descubrieron Cosas que le había pasado En su vida Y seguramente Tu vieja le pasó algo de eso Seguramente tu vieja Se enteró De cosas que ella había Tapado Negado Permitido Y que las contextualizó Y dijo Che loco Esto estuvo mal Y si acá me cagaron Esto estuvo mal Esto cara Pasé mal Y no lo podía decir Yo creo que el feminismo Es tan profundo Porque verdaderamente En el fondo del asunto Cuando se termina La discusión Más elemental Sobre La brecha de género La violencia Y demás Lo que viene a decir Lo que viene a decir es Ojo como se estaban tratando Ojo como las personas Estaban vinculándose Entre sí Y eso es algo Muy sensible Que toca a mucha gente A todos Entonces Activa Cosas muy personales Y muy profundas Y muy humanas Que es difícil Que no sea tan transversal Y que tal vez a tu vieja Digamos Al principio Uno arranca Duro Porque bueno Es fuerte Está bien negar Pero yo creo Que la gran sensibilidad Del feminismo Es La potencia Profundamente humana De la discusión ¿Viste? ¿Cómo nos estamos Vinculando como personas? ¿Nos cuidamos? ¿Nos prestamos atención? Esta de la responsabilidad Afectiva Que ahora está medio Como si fuera Algo que está Que es medio en joda O que es medio mala palabra Como que cayó en desuso Bueno pero pará En el origen de la cosa Es una gran idea Loco Que el otro no te chupa un huevo Que el otro no te chupa No te puede chupar un huevo Un tipo con el que dormiste No te puede chupar un huevo Un tipo con el que Tal vez saliste tres meses No podés un día No contestarle Ni creer que no tenés Ninguna responsabilidad En el cuidado del otro Eso es algo como Muy elemental De la vida en sociedad Ese para mí Es el gran éxito De la cosa Y asumir Que si lo vas a hacer Te convierte Inmediatamente en un idiota Exacto Como mínimo Perfecto Por lo menos Cargá con ser un mierda Exacto No te salga gratis Como mínimo Espectacular Vamos con uno más O lo que haya O más Encuesta ¿Quién divide más las aguas? Riquelme, Verón o Messi? Respondés vos Los que amamos a Riquelme Amamos más que un jugador Amamos el estilo de juego El resto solo quiere Tapa, doble y top ten 2010 Todavía Era otro vínculo con Messi Hoy no diría eso De Messi y yo Porque Messi se transformó Tu relación con Riquelme Hay algo que Lo debes amar Claro Yo lo amo a Riquelme Porque es el jugador Con el que yo crecí En la adolescencia Y porque además Riquelme es un tipo de jugador Que tiene dos cosas Que a mí me fascinan Que es La capacidad oratoria Declarar Afuera de la cancha Como declara Y ser muy atractivo O generar Ese amor-odio Que para mí Es siempre muy atractivo Yo siempre odié El mejor compañero Del aula Para mí la gente Que se pasa de tibia Me da una paja monumental Y me resulta como muy Me interpela mucho La gente que genera Cosas muy fuertes Y por otro lado Riquelme tiene otra cosa Que como jugador Además de ser espectacular Y de ser uno de los tipos Que más disfruté De jugar en mi vida Ver jugar en mi vida Es un pasador Es un tipo que hace Que otros Metan goles Eso para mí Es alucinante Sí, sí, sí Laburar de que otros Se destaquen Es la cosa más hermosa Colectiva Que hay en el mundo Entonces Román Lo tenía todo Todo Espectacular Completamente enamorado Bueno, vamos con esta sección Que me divierte mucho Es muy sencillo Si no querés contestar alguna Tomás Perfecto Un traguito Desimbólico Muchísimo La primera pregunta Es la última vez Que te pajeaste Hace dos días Calculo Hace dos días Perfecto La siguiente Si te acordás Es con qué Con qué no me refiero A la mano y la pija De lo que me contestan algunos Si no Que estabas viendo Yo hago mucho El proceso de Que el porno sea el disparador Y terminar como monotributista Por cuenta propia Digamos Como independiente Independiente Que lo dejás de ver No entiendo Sí, sí Dejo la mitad Porque no me sirve Para todo el proceso Me sirve para cuando la cosa Está muy frío Y no querés salir Y no querés salir a construir Todo el relato Claro, claro Entonces yo Te abro el porno Abro 72 pestañas Viste Porque abriste Vas explorando Pasás más tiempo Eligiendo la película Que no vas a ver Que viéndola Y ahí empiezo a ver Ver, ver Cuando la cosa se acomoda Cierro la compu Y ya me abro mi pyme Y ya esto Ya de morboso extremo En tu pyme ¿Tiene que ver Con lo que estabas viendo? O con cosas tuyas No, no Sigo con lo mío Sigo con lo mío Sí, empiezo a imaginarme escenario Cuando alguna memoria útil Viene, viene Perfecto Todos los jugadores Están a disposición del club Están a disposición Me encanta Boludo, nunca había escuchado eso Es muy loco Siento que iba a decir Lo voy a probar Pero siento que En el momento que lo deje Voy a pensar en ello No, no te lo hagas No lo hagas No lo hagas Va a ser complicadísimo Muy bien La siguiente es la última Es que tuviste Relaciones sexuales Yo creo que el No, el fin de semana ahora El fin de semana largo Fue larguísimo Domingo, por ahí Perfecto Domingo, creo Domingo Y ahora Vamos a poder contestar Si no sería excelente Porque son titulares ¿Con quién? No, no Y no Me dio revierte Y uno puso Quiero un ferneco Con los chacales Su historia De dónde viene Éxito o fracaso Me encanta Si el día que vino Homero Tenés ganas Venís Diez minutos grabamos Y lo pasamos en el programa Me parece que podía ser divertido Me parece un planazo Hecho del personaje Tenemos que Nos traemos los trajes Diez minutos de nota Me parece muy bien Es una gran idea Y un gran contenido Estar buenísimo A mí me sirve también Un re Lo hacemos Y en el de Homero Lo dejamos nosotros Después Cierra el de Homero Dejamos con los chacales Me encanta Buena idea Le agradecemos ahí A la abuelito La siguiente Estoy tratando con la mela No, no lo hace mucho Eso Situación asquerosa En la intimidad De asquerosa Por ejemplo Yo he contado Que me había autoacabado Los ojos Ah, bien Cosas Solo o con gente No, no Con gente Solo Yo tengo una muy asquerosa Pero como ya la conté Luzu Que es lo máximo Que te podés exponer En el mundo La voy a repetir Porque no me gusta repetirla Pero como ya De nuevo A mí me sirve Me vomitaron una vez ¿Cómo? Me vomitaron una vez Me vomitaron un poquito No le gustaba Lo que estaba pasando No le gustaste vos ¿Qué pasó? El movimiento El movimiento La comida No El movimiento La búsqueda Fue demasiada búsqueda Vos podés Más no tengo No te juro No te estoy boludeando No estoy ¿Vos le estabas penetrando a esa persona? No, no, no O sea En algún sentido Sí, digamos Ah, vos estabas ahí Revolví el Nesquik Muy abajo Ok Ah Está bien Llegaste al botón De avisar Claro, claro Se le reinició La CPU Y expulsó Sabés que tenía Refrigeración líquida Mirá, amigo Sí ¿Y ahí qué pasa? Se corta todo Eso es lo que yo pensé Pero la persona siguió Y ahí se me presentó Un dilema terrible Que es ¿Qué tengo que hacer? Porque si la persona Dammificada sigue Está mal que yo me bajé Pero por otro lado Yo no sé si quiero seguir Yo no quiero, claro Pero te da culpa Te da culpa Porque lo está dando todo Es la que acaba de vomitar Recién ahora entendí Bueno Recién ahora entendí Pero amigo Te vomitó en la chuta Y siguió O sea Perdón que yo te han explícito Ahora ya no lo puedo creer No era vómito No era un vómito De cuando vomitas Ok No, en la cena Está bien No es que No es que tenía un bife de chorizo en la panza También Lo que tardé en entenderlo No, claro Increíble Era un poquito de líquido Todavía estaba escabio Estábamos escabio Lo doy Y se ve que Que toque y rebota Viste Sí, revetizo tope El famoso tope Miramos vos Yo estoy con mil pensamientos No lo voy a Tranquilo No lo voy a cruzar todo Pero Claro Y ella siguió Siguió También la duda por ahí Está en que ella por ahí Pensó No se dio cuenta Sigo Pienso esa Bueno En un momento lo dudé En un momento lo dudé Porque también estábamos No estábamos los dos Ninguno lo estaba enterísimo Era una piada Ya habíamos estado un par de veces No era nada nuevo Y no sé loco Siguió Pero no se le movió un pelo Fue fuerte Y no Y resolví la situación como pude Claro Mirá vos Fuerte Lindo tema Me gusta ese comentario No lo voy a leer Pero exactamente Vamos con Qué feo Se tocó la campana Esa situación penosa En la intimidad Bueno esta estuvo un poco penoso En los hombres siempre digo esto De que no funcione También ir rápido Tuve un par de veces O de una cita que ni llegó a eso Digo De cagarla en una cita Bueno Algún fail Algo medio chacal digamos Sí Tuve citas muy chacales Tuve citas mucha chacales Tuve citas Tuve una cita con una piba Que a la segunda o tercera vez Que me vio Me dijo Boludo Sabes que con vos me pasa de todo Menos ganas de coger Y yo la miré le dije Bueno Que somos amigos No tampoco me dijo Tampoco tanto Como que estoy ahí Como ni una ni la otra Y bueno Y nos quedamos un rato hablando Y después se fue a la casa Se fue boludo Qué feo Sí Es fuerte Es fuerte Me hiciste acordar Que a mí hace Un poco No tan poco Pero me pareció Claramente me dejó pensando Porque ya lo hablé varias veces Y es la media que lo hago público Nos vimos varias veces Viste cuando Sentí que pincha Pinchó Y no lo vimos más Y capaz eso le enojó O no sé Yo me quiero aferrar De que se enojó Para lo que viene después A ver Viste cuando no hablás Más con alguien Pero pasan un par de semanas O meses Estoy aquí a mí Pajero ¿Ves la foto? Sí Sí No se olvida De por qué deja de salir con alguien Claro Y era una chica De encima Realmente muy linda Tipo Perfecto No entiendo bien Por qué me dio bola Hasta ahora todo pelota Sí Entonces le escribo Le digo Che Le digo ¿Cómo va? Todo bien No sé Vamos a hablar Y parecía que estaba todo bien Y le digo Che está para vernos Y me dice No La verdad que no O sea Podríamos ser amigos Tomar un café Pero la verdad Me cogiste muy mal Así que no quiero Uy qué fuerte Dios No no Lo que me dolió Chico no sé ni idea Pero fue un puñal Te juro que si mi mejor amigo Me dice que me odia Lo prefiero Pero juro por Dios Hubo algo muy fuerte Me cogiste muy mal Decía Y yo fue como No entendía Porque estuvimos muchas veces ¿Y en cuál? En la cuarta En la primera Me diste tiempo Y una parte mía Que es con la que yo sané Y dije Para mí está enojada Yo me aferré a esa Yo creo que también Cuando uno Hay veces que uno no tiene piel Esto es una realidad Sí Pero si uno no dice nada Y está mute Un poco de responsabilidad Tened en el asunto Boludo Guía Pero sí Sí puede ser Pero yo también Si vos me hubieras preguntado Creo como fue la experiencia No estuvo extraordinaria Claro También le digo No fue extraordinaria Pero no me podés decir así No es muy fuerte Eso es para herirte Eso es para herirte Eso es lo que siento Pero uno tiene que guiar Viste Uno entra Uno entra a coger Y sos Estás entregado Yo bando un poco eso Pero la gente En primera cita Esa cosa También te podés hablar Eso meo Pero tú Yo ahí se pregunto No, para mí Para mí está bien dialogar En el sexo No te digo Dar toda una charla De Guardiola En el entretiempo Pero boludo Tres, cuatro indicaciones Que claro Si vamos cuatro abajo No Algo decime Que no estemos todos Boludo A la del ceguito Pero te pregunto De tu óptica Esa es la pregunta Y cuando antes Cuando estamos comiendo Che, basculiamos Y por dónde va No, no En el acto En el acto Si vos le decís Si el cuatro que suba De indicaciones Que vaya a buscar El segundo palo Cosas Cosas que ordenen al equipo Para mí La persona que dice Ayuda Y la pregunta También es válida Perfecto Bueno, lo voy a tomar Lo voy a tomar Vamos con Con la siguiente Estoy haciendo así Lo tengo que decir yo ¿Alguna vez Te cagaron plata? ¿Fuiste estafado? Tipo estafado ¿Por un estafador? ¿O por una persona? No, no Sí, me cagaron plata Me cagaron plata Un amigo conocido Un amigo Que es un tipo Que tiene muchos problemas Con la guita Se aprovechó De que yo Soy todo lo contrario ¿Sigue siendo tu amigo? Sigue siendo mi amigo Pero te rompió las pelotas Pero me rompió las pelotas Era una suma de piola No, no Era más un ir rascando diario Viste Ir haciéndose el boludo En distintas situaciones Y sí, me hizo lo huevo Me alejó Sigue siendo mi amigo Pero me alejó Intimidad Siento Digo preguntar antes Esto es parte de la nota Pero voy a aprovechar Porque me olvidé Siento que tenés una relación Piola con la plata No te vuelve loco No te veo ambicioso No te veo ambicioso Económicamente Me entiendo que la plata Es una gran herramienta Para vivir bien Y quiero vivir bien Pero también pienso Que la plata Es una gran herramienta Para que mucha gente Que yo quiero Viva bien Entonces me interesa Ganar plata Porque me interesa Poder usar esa plata Para mucha gente Que tengo alrededor Con la que la comparto No me interesa Acumularla tanto para mí Ni volverme tan loco Con cosas Obvio que quiero vivir bien Y obvio que quiero vivir Cada vez mejor Y cuando uno gana más plata Gasta más plata Y tiene ganas de vivir Una vida buena Pero yo tengo Un vínculo con la plata Como con casi todo En mi vida Muy muy colectivo Y a veces quiero ganar más Para poder Porque necesito repartir más Claro Pero soy muy abierto Con la plata Con mis amigos Y soy Y creo que la plata No es exclusivamente mía Es mayormente mía La que gané yo Pero no exclusivamente mía ¿Es verdad esto rato O se está haciendo algún tipo? Es buen tipo Es buen tipo Responde rato Un campo Muy bien Che Algunas metiste los cuernos Sí Sí Mirá de una Tuvo este drama En repente Y los cuernos Una sola vez en mi vida Me encontraron Fue una de las peores Experiencias que tuve en mi vida Real Una vez y te agarraron Uy que de re mal Con lo que dijiste No, no, sí Cuando quedaron como el horto Y bueno Pero me refiero a que Yo no lo hice muchas veces En mi vida Se lo voy a haber hecho dos Y no me agarraron Ninguna Me revisaron el teléfono Y me agarraron Y fue durísimo La hice re mal Y le hice mierda A la piba Fui muy hijo de puta Me sentí pésimo Pero Sí, sí Lo hice Me sentí mal Mirá que yo no tengo Una postura Hostil Con la gente O sea Para mí la monogamia Es Infidelidad oculta Yo no creo que la monogamia Exista En términos prácticos En el mundo Alguien me va a decir Yo soy Sí, son tres en el mundo La monogamia opera Sí, sí Con deslices Con la infidelidad Y hacer el laburo De que el otro No se dé cuenta Y si se da cuenta Hacerte cargo De las consecuencias Entonces yo no es que soy No juzgo a la gente Que es infiel Yo fui una sola vez En mi vida Me salió pésimo Causé un daño terrible Y me sentí muy mal Pero creo que la monogamia Incluye ese pack Incluye ese pack Mirá vos Vas a Maquilamos Acá en estudio Hay muchas parejas Yo justo Los hombres que están hoy acá Creo que son de ese 1% Yo creo No va a estar chipeado Para hacerlo Entonces no estoy en pareja Bueno Me da más noble Está bien, es válido Está buenísimo Esto si después El día de mañana Me voy a poner de novio Este clip Bueno, tal vez te transforma Tal vez empezó a hacer un esfuerzo Porque también estar en pareja Es elegir con qué uno Va a negociar de uno mismo Obvio Pero No, no, me refiero Quiero que lo que te refería vos Es que es inevitable Es un sacrificio Que el día que no lo es Es un sacrificio Es un sacrificio Como hay tantos Cuando uno quiere vincularse con alguien Claro Y tampoco creo que No creo que el sexo es gratis Pero tampoco creo que Cada vez que uno coge Está fallando Al acuerdo que hizo Con la otra persona Y poniendo en discusión Tomando una gran decisión racional De Me da más importante Culear hoy Que todo lo que tengo en mi vida Yo creo que uno no piensa De esa manera Dicen Vas a poner todo en juego No, no En el fondo La gente es pelotuda Y hace lo que Y sí Porque parece que Somos todos Elon Musk Una inteligencia artificial Diciendo Me da mejor culear Me da mejor culear Tengo toda esta vida Y el orto le gana No, obvio que no Eso es un boludo Está bien Pero un poco es así Todos Funcionamos así Somos boludos Tenemos momentos Somos boludos Y nos dejamos llevar Y yo creo En este movimiento feminista Lo digo en serio Se puso a la par Yo creo que siempre Quizás siempre estuvo Estando el pedo Yo soy adulto ahora En realidad Lo que pasa es que Pero está el cuento De los chabones Y yo como soltero La mujer La infidelidad De la mujer Bueno Es la que veo más yo Para mí el varón Tenía una especie De infidelidad legitimada Una cosa De que el chabón podía Y casi que tenía Que coger afuera Claro En los 70 No sé Claro Pero 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 pienso que la infidelidad Es de los dos géneros Muy bien Llegamos al final amigo ¿La pasaste bien? Yo re vos Sí Espectacular Me pasó volando Es muy probable Que la subimos Así como está Siempre cortamos muchas partes No veo mucho para cortar Quizás lo de Nati J Un poco Porque no es tan relevante Me mando un beso Nada es un chiste Claramente Tenemos un regalo para vos Ah, ¿en serio? Sí Ay, qué lindo En tu caso Es esto A ver ¿Ahora? Sí, sí Espero que te guste Se supone que reúne Dos pasiones Oh, y hermoso Me encanta Aparte Pablo de la Barces Es un tipo que yo leía mucho En un momento Porque tiene mucha data Sobre fútbol Y pasión e identidad Y Argentina y sociedad Y es un tipo que me encanta Así que me encanta Muchas gracias No lo conocía el libro Y me encanta Esas eran las pasiones Pero es el fútbol y identidad Hacemos algo que tiene que ver contigo Fútbol y patria Ojalá que te guste Muy lindo Eyo, espectacular El domingo lo digo acá públicamente Te voy a estar molestando Mandando cosas de este programa Mándame, boludo Es cuando es el lanzamiento como oficial Sí Agradezco a toda la gente de la embajada Hoy vino Mila Que le queremos un montón A Luguito Que nos dio una mano a distancia Hoy Realmente estaba online En el momento Yo no digo que no sea siempre así Pero un poco de miedo yo tenía Así que Un poco dijiste fuera del aire Que no es siempre así Así que estamos diciendo Que no es siempre así Me va a pustear si está viendo esto Pero también un poco pienso Que no está viendo esto Entonces eso me relaja Ya nos vamos a enterar Le mando un beso A Piquetto Que está viniendo No, sigue viniendo A sacar fotos Que va a ser genial Piquetto Lo que estoy usando tus fotos Para intentar hacerme el lindo La semana es extraordinaria Así que gracias Vino del Fachita A nuestros sponsors A Lical y a Coca A la gente de la embajada Al público Y por último Más importante A vos ellos Sos un descapó Amigo, me encantó Escuchame, me voy Y a esa cámara Vos cerrás a tu gente Diciendo lo que quieras ¿En serio? Uy, qué presionado Cierra vos el programa Odio los cierres Porque para mí Los cierres están sobrevalorados Porque pasa esto Viste La gente tiene ganas De decir una gran frase Que concluya Una especie de epifanía personal Y la verdad es que en general Los cierres son decepcionantes Porque los cierres Son una poronga Y no hay ningún cierre Que te dé lo que vos estás esperando Que las cosas te tienen que dar Porque lo que pasa Pasa en el camino Pasa en el medio Y valió la pena Como Game of Thrones Viste Si el cierre no te gustó No importa Porque la serie fue espectacular Y valió la pena igual Y un poco esto Si la charla estuvo bien Estuvo bien No hay nada que yo diga ahora Que la vaya a acomodar Es verdad que en el teatro Es importante el cierre Pero acá no estamos haciendo teatro Y este cierre es una verdadera cagada Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada Pa Anda haciéndote un Fernetito Que arrancamos Ya 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 Amén 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 Gracias por ver el video.